esta sesión. Y que estos videos están colgados ya en la tarde en nuestro canal de YouTube de Condesan. Voy a dejar el enlace para que ustedes puedan revisarlo si así lo necesitan. Entonces, para darle la palabra a Erika, quisiera presentarla. Ella es ingeniera comercial con mención en marketing, máster en sociología económica y tiene un posgrado en políticas públicas para la economía social, desarrollo rural territorial y estudios culturales. Trayectoria en investigación, gestión de políticas públicas y cooperación internacional para agricultura familiar, desarrollo territorial, transformación productiva, asociatividad y acceso inclusivo en mercados agrícolas en América Latina. Es especialista internacional para FAO Mesoamérica, acompañado las agendas de inclusión socioeconómica de la agricultura familiar, mujeres rurales, juventud y pueblos indígenas, así como desarrollo y diversificación económica sostenible para organizaciones de productores, cooperativas y microempresas, pequeñas y medianas empresas rurales, desarrollo e innovaciones sociales y tecnológicas para sistemas alimentarios sostenibles. Docente universitaria en Ecuador y Centroamérica, actualmente es oficial de programas para la representación de FAO en Ecuador. Erika nos va a presentar una charla sobre seguridad y soberanía alimentaria en las montañas de Latinoamérica. Bienvenida Erika, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en el IPROMO. La audiencia es toda tuya. Adelante. Muchísimas gracias, Saskia y colegas. Solamente confirmar que me escuchen bien. Te escuchamos muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen IPROMO por esta invitación y por sobre todo el espacio en el que se están desarrollando y la comunidad de aprendizaje que se está generando alrededor de este tema tan importante. Entonces, agradecerles la invitación también para compartir. no es solamente una charla magistral, de hecho es como algunas reflexiones sobre cómo la parte teórica o la parte de las definiciones que se han venido trabajando alrededor de la soberanía alimentaria van encontrando como las condiciones de posibilidad y la materialización ya en la gestión territorial, ya en el desarrollo de las políticas públicas. Entonces, con ese sentido quisiera invitarles a que también si tienen alguna duda o algún comentario o algo en lo que quisieran hacer énfasis durante mi intervención, pues la puedan hacer con total confianza. Voy a compartir mi pantalla para poder compartir sobre todo estos elementos de ideas fuerza que yo he querido plantear en este espacio tanto a nivel de conceptualización como a nivel ya de una reflexión hacia la acción. Entonces, yo sé y entiendo que para la mayoría o para todos el concepto de soberanía alimentaria no es nuevo, no es un concepto que no sea muy lejano en términos de incluso incorporado, estaría incorporado en marcos normativos o en agendas de desarrollo a nivel territorial, pero sí quisiera hacer como algunas puntualizaciones, ¿no? En realidad la definición de soberanía alimentaria viene dada desde el trabajo y desde el posicionamiento que los movimientos sociales, particularmente los movimientos campesinos, pero no solamente han podido realizar a nivel global, ¿no? Tal vez en algunas regiones del mundo con mucho más énfasis, nuestra región América Latina y el Caribe ha tenido un particular énfasis no solamente en la incidencia, sino en la proposición, en la definición, ¿no? Y busca sobre todo a través de la vía campesina que es el que aglutina y el que un poco le ha dado el sentido más de cuerpo, reconocer que ese derecho a la alimentación o esa necesidad básica de la alimentación que ha sido trabajada o abordada desde la seguridad alimentaria en lo más básico pueda constituirse no solamente como un derecho individual a una alimentación adecuada, sino sobre todo un derecho colectivo, un derecho de los pueblos y que no se limita solamente al tema de acceso o abastecimiento alimentario, sino sobre todo a ese derecho a la autodeterminación y la decisión de los pueblos sobre qué producir, cómo distribuir y cómo consumir alimentos que sí puedan ser considerados nutritivos, pero además culturalmente adecuados, accesibles o asequibles también y cultivados de forma sostenible y ecológica. Este último parafito que está un poco señalado en negrita es quizás la última definición dada en la declaración de NELENI para poder tener como un concepto más actualizado en términos de lo que los diferentes movimientos han venido planteando y a partir del cual también se van desarrollando algunas definiciones específicas. Todo esto significa, al hablar de soberanía y diferenciarlo entre el tema de seguridad y soberanía, es sobre todo marcar el derecho a decidir. El derecho a decidir significa tener la conciencia, tener la capacidad, tener la organización, tener los medios y poder implementar las actividades que están o las acciones que están vinculadas a este derecho o a este ámbito agroalimentario. Entonces, la soberanía habla de trabajar por los derechos a decidir sobre el propio sistema alimentario y productivo y significa poner en el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias a los y las campesinas que producen, distribuyen y consumen alimentos por encima de las exigencias de los mercados y las grandes empresas. Entonces, aquí tenemos también como otra de las características centrales de, ya no solamente de la definición, sino del movimiento de la soberanía alimentaria y es hacer este ejercicio político, ¿no? De brindar, dotar de la agencia política a los actores, sobre todo a los actores campesinos, no solamente como productores, sino también como distribuidores y también como consumidores de alimentos, sobre todo en contraposición a las políticas del mercado o de grandes empresas que, como vamos a ver un poquito más adelante, nos han llevado hacia una ultramercantilización de los alimentos por sobre el ejercicio del derecho, ¿no? Entonces, estos dos primeros puntos importantes a resaltar, el que podamos ir identificando a la soberanía alimentaria como un derecho, no solamente un derecho individual, sino un derecho colectivo, en algunos casos y en algunas legislaciones también es parte del derecho de la naturaleza o del derecho que tienen los entornos o los ecosistemas a poder regenerarse o poder reconstituirse luego del proceso de producción o de explotación. Y también el ejercicio de agencia política de los actores del sistema agroalimentario por sobre las políticas comerciales o las políticas o el solo ejercicio de mercado, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Luego, otro elemento importante que un poco trata de marcar el proceso, ¿no? O el horizonte que se ha tenido. El empezar a hablar de seguridad y soberanía alimentaria estuvo marcado sobre todo por esta respuesta de los países a plantear un futuro sin hambre, ¿no? A poder dar respuestas y no solamente dar respuestas, sino generar una estructura que genere condiciones para que los sistemas alimentarios no sean sistemas generadores de hambre y de pobreza, ¿no? Y esos son dos elementos que normalmente van muy de la mano, ¿no? No podemos hablar solamente de hambre, no es solamente políticas en contra de la desnutrición o de reversión de la malnutrición, sino consideramos que normalmente las características y las condiciones de hambre están determinadas por condiciones de pobreza, ¿no? Y que son mucho más estructurales y que son las que han hecho que pese a esfuerzos de años, de décadas y de inversiones y de desarrollos técnicos en muchos casos, los indicadores de hambre, desnutrición y malnutrición no solamente no han sido revertidos como se esperaba, sino que su tendencia está en crecimiento o es sumamente vulnerable, ¿no? Hemos visto las crisis en las que nos hemos desenvuelto, sean las crisis sanitarias, las crisis políticas, las crisis económicas y siempre los indicadores de hambre y de malnutrición son los más volubles a revertir tendencias, son las que primero se pierde la capacidad o los avances ganados y se retroceden. Estamos en este momento como región, como América Latina y el Caribe, viviendo una reversión de las tendencias de reducción del hambre. Hasta hace una década se creía que ya al menos el hambre podía ser superada y estábamos atendiendo políticas de mejor nutrición o mejores condiciones alimentarias y posterior, no solamente por la pandemia del COVID, sino ya en el deterioro de las condiciones previas a la pandemia y con la pandemia, esta tendencia se revirtió. Entonces, nuevamente los países, sobre todo los más empobrecidos, tienen que dar respuestas ya no solamente en temas de malnutrición, sino nuevamente en temas de desnutrición, desnutrición crónica y hambre, lo cual nos pone como en escenarios bastante complejos. Y en ese sentido, pues, esa es una primera reflexión. No podemos ver el hambre sin ver las condiciones estructurales de pobreza en las que se desarrollan y tener en cuenta que entonces la soberanía alimentaria sigue siendo la postura o el movimiento que plantea no solamente mejores prácticas alimentarias o mejores ambientes alimentarios, sino nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y géneras y generacionales. Entonces, nos llama a plantearnos cuáles son esas condiciones o esas relaciones inequitativas por las cuales no somos soberanos alimentariamente, por las cuales no existen condiciones para superar esos contextos de empobrecimiento y de vulnerabilidad, no solamente alimentaria, sino ya de la vida en general. La soberanía alimentaria prioriza las economías locales, los mercados locales y nacionales y sobre todo hace este proceso o plantea este proceso de otorgar el poder a los campesinos, a la agricultura familiar, a la pesca artesanal, al pastoreo tradicional y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. Entonces, ya la soberanía alimentaria, nuevamente insisto, no es solamente el pensar mecanismos de abastecimiento o de asistencia alimentaria en condiciones vulnerables, sino lo que normalmente se dice es un ejercicio de política, es un ejercicio de otorgamiento del poder de diálogo para el poder, sobre todo a los sectores que son actores dinámicos de los sistemas alimentarios, que no son solamente el eslabón de la cadena, como normalmente se plantea, sino que están y son parte de la dinámica de los sistemas alimentarios, sea como productores, sea como distribuidores, sea como consumidores, sea como tomadores de decisión, o sea como actores sociales. Entonces, busca que en este ejercicio de analizar los contextos socioeconómicos y las condiciones de pobreza, se puedan generar mecanismos de otorgamiento de ese poder y ya con una base conceptual que supera no solamente el acceso y la comercialización de alimentos, sino también las contribuciones en términos de sostenibilidad medioambiental, social y económica. Es decir, esa contribución que tienen los sectores campesinos, la agricultura familiar, la pesca artesanal, no solamente en el abastecimiento alimentario, sino también en la superación de esas condiciones de pobreza, que nos permitirían entonces tener como mejores elementos para solventar las necesidades alimentarias. Es así, entonces, que desde una perspectiva más emancipadora, si se quiere, la soberanía alimentaria implica que a todo el proceso agroalimentario, todas las fases, que no solamente es lo lineal de la cadena, sino más bien el circuito de los procesos alimentarios, para también dejar de verlo solamente en lineal y poder plantearlo de manera más integrada, podamos en todo este proceso agroalimentario incorporar una nueva lógica de la vida, una lógica que esté más enfocada hacia la defensa, hacia la protección de esta vida, de los seres humanos, pero también de la naturaleza, también de los ecosistemas. Aquí empieza también a tener en cuenta no solamente la dimensión productiva económica de la agricultura y de los procesos agroalimentarios, sino también estos impactos y esta interrelación, porque no es en una sola vía, entre las personas, entre la actividad agrícola, entre la actividad agroalimentaria y los ecosistemas y viceversa, como los ecosistemas también impactan en las dinámicas alimentarias. Esto implica que además se haga un reconocimiento y no solamente un reconocimiento simbólico, sino que se voltee la mirada social, la mirada política, la mirada técnica a la matriz cultural propia de las sociedades agrarias, sobre todo estas de pequeña escala o de las de agriculturas familiares. No son solamente, como les mencionaba, un actor dentro de la cadena, sino que son sociedades que tienen una lógica, que tienen una matriz cultural, que tienen unas bases de principios de sabiduría, de conocimientos, de tecnologías que han permitido la gestión de los ecosistemas a lo largo del tiempo, que no son solamente prácticas agrícolas repetidas o que se generan a través de manuals, sino que son sobre todo lecturas del entorno, del contexto, y se generan en una lógica de adaptación, de coadaptación. Entonces, ese reconocimiento, ese volver la mirada hacia la forma en la que se entiende la producción agroalimentaria o los sistemas alimentarios en estos contextos, también nos dan más elementos para ejercer o garantizar la soberanía alimentaria. Y aquí yo he puesto un tema final que nos menciona que todo esto está fuertemente vinculado a un territorio y lo marco con otro color, porque es otro de los enfoques a tener en cuenta. Todas estas definiciones y estas intuiciones y estas nociones aterrizan en un territorio. Tienen una base material sobre la cual se desarrollan y sobre la cual se van también a ir dando diferentes manifestaciones. Entonces, si bien hablamos de una matriz cultural específica, esa matriz cultural va a estar determinada por el territorio en el que se desarrolla. También otro elemento, otras reflexiones a plantear es que, ya lo había mencionado previamente, bajo la noción de la soberanía alimentaria, también hay un cambio o una resignificación de lo que significan los productos agrícolas, de lo que son los alimentos, y que no pueden ser considerados como meras mercancías. No son solamente bienes de intercambio, sino que existe, tiene y se tiene que valorar la función social, la función cultural, la función ambiental que tienen los alimentos. Por una parte, porque la agricultura, si bien como base, satisface una necesidad y derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, satisface la necesidad del hambre o de la alimentación y la nutrición, pero también reconocemos que la agricultura es multifuncional y entonces no solamente produce bienes materiales y materias primas, sino también bienes inmateriales de clase ecológica, cultural, estrechamente relacionados con el territorio. Y esa es una también de las principales consignas que se tiene a nivel de la soberanía alimentaria y es no solamente trabajamos por el abastecimiento alimentario, por la producción de alimentos, sino para que esa producción de alimentos contribuya en términos de sostenibilidad para que las prácticas sobre las cuales se genera esa producción de alimentos no signifique un mayor o un acelerado deterioro de los ecosistemas y una insostenibilidad en el mediano o largo plazo para las futuras generaciones o a veces para la generación actual también. No solamente se producen alimentos para satisfacer la necesidad básica alimentaria, también para satisfacer la necesidad del sentido de pertenencia, de identidad cultural, de desarrollo y gestión de los patrimonios. Es decir, hay una gestión mucho más integrada de lo que en un territorio específico se puede hablar además de solamente la producción y distribución de alimentos. Y ahí pues para llegar a eso es importante tener en cuenta que soberanía alimentaria implica producción, pero implica también la organización, implica también este proceso de sensibilización, de concienciación y de ir posicionando una racionalidad diferente o una racionalidad alternativa en todos estos procesos que mencionábamos del sistema alimentario con la consigna de la defensa de la vida, la conservación de la diversidad biológica, de la diversidad cultural. Perdón, veo que están algunos comentarios. Ah, sí, sí, el concepto de territorio lo he marcado, cada vez que aparecía lo había marcado en verde un poco para que llame la atención, teniendo en cuenta eso, que podamos aterrizarlo o tener conciencia de que lo que estamos hablando ahora en nuestros territorios o en los territorios en donde tenemos una determinada intervención va a tener particularidades diferentes y se va a manifestar también de manera diversa en cada una. ¿Cuáles son algunas apuestas entonces que ya a lo largo del tiempo y del mismo desarrollo que ha tenido no solo el concepto, sino el proceso político? El concepto es al final solamente el relato de lo que el proceso territorial, nacional, regional, en esta lógica de incidencia se ha podido ir marcando. Por un lado, seguimos y puntualizamos, que aunque se dice fácil, es como bastante complejo, recuperar la centralidad de los alimentos en su función social, en su función económica, en su función productiva, pero en su función cultural, ambiental y social, es decir, en esta funcionalidad más integral, y recobrar la alimentación como un derecho y ejercicio colectivo. También es importante, todos los seres humanos como individuos tenemos derecho a una alimentación adecuada, los estados y nuestras sociedades tenemos que organizarnos de manera que se garantice ese derecho individual, pero el ejercicio individual del derecho tiene un límite o tiene sobre todo mucha más dificultad de ser sostenible, mientras que si hablamos de la alimentación como un derecho y ejercicio colectivo, estamos sumando mejores y mayores condiciones de posibilidad para que se garantice ese derecho, en función de los contextos específicos, en función de las coyunturas, en función también de las temporalidades. Entonces, esta es una apuesta importantísima, que obviamente va a tener que ser instrumentalizada, pero es el punto de partida, en los alimentos desde su función integral, y la alimentación como un derecho y ejercicio colectivo. Y en ese sentido, el desafío es resignificar los sistemas agroalimentarios, resignificar incluso implicando el hablar del sistema agroalimentario, o sea, incorporar todo lo que significa que exista este circuito de bienes, servicios, relaciones e interrelaciones para la agricultura y la alimentación, pero no es una resignificación teórica, no es solamente una resignificación normativa, sino que tiene que ser una resignificación a partir del diálogo y el intercambio entre los sujetos de ese sistema, los sujetos individuales, los sujetos colectivos, los sujetos institucionales, porque de todas maneras el concepto no se puede aislar solamente para quienes tienen o tenemos una sensibilidad particular, sino que la lógica de la soberanía alimentaria tiene que integrarse y tiene que dialogar en los espacios en donde se están desarrollando las cosas, y que no siempre son favorables, y más bien hemos visto que mayoritariamente generan y existen muchos obstáculos y barreras. Entonces, en ese sentido, también una apuesta es recuperar el diálogo, diálogo no solamente de contacto o de conversa, sino el diálogo técnico, el intercambio de saberes, el diálogo político también, y promover de esa manera la transparencia, proximidad, generar respeto, multirresponsabilidad. Y ese es uno de los desafíos gigantes que se tiene en términos de soberanía alimentaria, el poder contribuir a que los procesos dentro del sistema agroalimentario sean transparentes, que generen proximidad, para que sean espacios en donde se puedan generar condiciones para que sistemas más sostenibles, más resilientes, más inclusivos, tengan posibilidades de desarrollo en los territorios. Entonces, estos son como dos elementos que, si bien se los ha mencionado permanentemente, pero creo que en el contexto también de ya de la gestión y del manejo territorial, es importante resaltar. Al hablar nuevamente del recobrar la alimentación como un derecho y ejercicio colectivo, yo he querido también puntualizar que no estamos hablando solamente del derecho a la alimentación, quizás ese es el derecho que sale inmediatamente y sobre el que hemos venido trabajando, cuando hablamos del hambre, cuando hablamos de reducción de los índices de desnutrición y demás, pero como hablábamos de una función mucho más integral y más multifuncional de la agricultura y la agroalimentación como tal, he resaltado algunos otros derechos que también vienen muy vinculados y que en muchos casos son el punto de partida sobre el cual empezamos a hablar de soberanía alimentaria. Entonces, tenemos ya el derecho a la alimentación que implica, como todos ustedes saben, que todas las personas tengan derecho a alimentos sanos, seguros, suficientes con pertinencia cultural que les aseguren no solamente el abastecimiento, sino la nutrición y una preparación para una calidad de vida en todos los ciclos de la vida. También a veces lo vemos muy enfocado hacia los temas infantiles porque es la población más vulnerable o porque es donde se tiene como el mayor indicador de, pero la buena alimentación tendría que estar presente a lo largo de todo el ciclo de la vida y de toda la diversidad de la vida. Entonces, ahí no siempre es tan sencillo garantizar el derecho a la alimentación, por ejemplo, a poblaciones de la tercera edad o poblaciones que están como en otras condiciones de vulnerabilidad. Pero también hablamos del derecho al trabajo decente y el desarrollo económico, ¿no? Y este derecho que se enmarca dentro de los derechos colectivos a veces pasa por alto. Se lo pasa no por alto, pero se lo pasa como, se lo da por hecho. Y una de las cosas por las que se trabaja muchísimo bajo el paraguas de la soberanía alimentaria es que la actividad agrícola sea una actividad que genere una vida digna para quienes la ejercen, ¿no? Que los campesinos, campesinas, agricultores, pescadores encuentren en su actividad no solamente la producción de alimentos o la generación de los alimentos, sino la garantía de medios de vida para tener unos niveles de vida dignos, decentes, en condiciones seguras que permitan esto que se menciona en los derechos al desarrollo y al trabajo, que permitan el desarrollo integral de la persona y la realización de sus metas personales y colectivas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la agricultura y no solo la agricultura, sino las actividades productivas agroalimentarias contribuyen al trabajo decente, al desarrollo económico de los territorios, ¿no? Y ahí hay muchísimo que hacer y muchísimo que ya se ha venido haciendo. Existe también una contribución en términos del derecho a una identidad cultural y patrimonio y el ejercicio de los patrimonios y la apropiación en el sentido de que no se trata solamente de poder producir algo y venderlo y tener como la actividad económica solventada, sino que en ese ejercicio de producción, de reproducción, de consumo, estemos favoreciendo y estemos facilitando la conservación y la reproducción de la diversidad cultural de los pueblos y ese derecho a poder desarrollarse en función de sus propias cosmovisiones, de sus propios principios y valores culturales que los rigen como sociedades, que los rigen como comunidades. Esto no significa generar islas culturales, ¿no? Es decir, tenemos una identidad por un lado, otra identidad por otro lado. Es muy importante en este ejercicio, en estos procesos, el diálogo intercultural que se puede desarrollar, pero sí es reconocer que no todas y todos queremos desarrollarnos de la misma manera. Todos y todos tenemos derecho a desarrollarnos, vamos a tener una vida digna, un espacio de desarrollo para nuestras aspiraciones personales o colectivas, pero no es para todos igual. Y los principios y las aspiraciones para unos que son diferentes de otros tienen que ser respetadas y tienen que generarse también condiciones para que esas diferencias se puedan no solamente respetar, sino integrar en los procesos de desarrollo y de gestión, ¿no? Y un último, no un último, que yo he colocado, pero que seguramente hay muchos más, tiene que ver con el derecho a un ambiente sano. Este también es uno de los derechos colectivos y que se ha venido ampliando muchísimo más que ya no solamente a vivir en un ambiente sano, sino asegurarnos sistemas de habitabilidad y sistemas de reproducción de la vida que sean sanos, que sean seguros, que sean sostenibles, que sean resilientes, ¿no? Entonces, ya no es solamente pensar la producción agropecuaria desde la lógica del abastecimiento, sino también de la sostenibilidad, de la regeneración. Aquí se habla muchísimo y además en el contexto en el que ustedes están, que es un contexto de ecosistemas de montaña, pues es muy, muy importante tener en cuenta lo que esto significa en términos del manejo de los recursos naturales, de los recursos hídricos, de la biodiversidad asociada, de la habitabilidad, vinculada al entorno, al ecosistema específico. Entonces, ya es pensarnos una actividad o el ámbito agroalimentario con mecanismos que permiten garantizar estos y más derechos, pero al menos estos que son como los que podemos mencionar como básicos para este momento, ¿no? Entonces, nuevamente igual resaltar, es un ejercicio de derechos individuales, sí, pero también colectivos y en algunos casos también de la naturaleza. Entonces, ahí el reto sigue siendo mucho más grande. Ahí también plantearle solamente una pequeña reflexión sobre ya esta visión de lo territorial, ¿no? Lo territorial visto no solamente como el espacio delimitado en donde se desarrollan las actividades, sino que son espacios en donde se presentan o se pueden manifestar todas las capacidades de coevolución que existen entre un ecosistema y entre las sociedades humanas, ¿no? Finalmente, los modelos agroalimentarios en los que nos desenvolvemos o los que de alguna manera queremos fortalecer y resaltar en el contexto de la soberanía alimentaria son modelos que se han venido desarrollando a partir de este concepto de coevolución, ¿no? Y de coadaptación, es decir, la creatividad que ha tenido la sociedad, las sociedades o las comunidades humanas para leer un ecosistema, para leer los procesos que se dan, los ciclos del ecosistema y cómo adaptarse no solamente en términos de habitabilidad, sino también cómo adaptar actividades productivas a esos modelos o a esos movimientos ecológicos. Y es una, conceptualmente a veces nos desafía, pero ya en la práctica es muchísimo más claro verlo, ¿no? Cómo se organizan los ciclos productivos, cómo se organizan los momentos, y no solamente los momentos productivos, sino los momentos comunitarios a partir de las características ecológicas. Esto, de alguna manera, ha venido generando biodiversidad y paisajes agrícolas culturalmente diversos, ricos, pero también vulnerables, también erosionados, también vulnerados, porque se mantienen en un constante diálogo también con los modelos más convencionales del desarrollo agroproductivo, ¿no? Pero vale la pena que podamos, sobre todo en esta apuesta por resignificar los sistemas agroalimentarios, reconocer cómo esta interdependencia entre el ecosistema y entre las comunidades humanas permiten identificar potencialidades, limitaciones del entorno natural, y a partir de eso también desarrollar tecnologías productivas, tecnologías alimentarias, culturas alimentarias, incluso adaptadas a esos ciclos productivos o a esos contextos, ¿no? Entonces, las dietas, cuando hablamos de dietas culturalmente apropiadas, no solamente en función de las costumbres, sino porque son, esa cultura se ha dado en función del vínculo con un ecosistema específico, con una oferta alimentaria, con una oferta de diversidad que se puede encontrar, ¿no? Y también porque a partir de esto podamos tener como una, un reconocimiento no solamente a lo material del sistema agroalimentario, sino a la estructura simbólica, a lo que está detrás de eso, a los principios, las cosmovisiones, los valores sobre los cuales se asientan esos modelos productivos, y es en donde tenemos que trabajar para fortalecer, para socializar, para reproducir, para posicionar. Cuando hablábamos de que la soberanía alimentaria es otorgar el poder a los agricultores y demás, sí es otorgar el poder en términos, si se quiere, los más lógicos, es decir, que accedan a espacios de toma de decisión, pero es también otorgar el poder a esas cosmovisiones y a esas visiones que se tienen y darles el poder de su reproducción, de su mantenimiento, de su ampliación en los territorios, que no se limiten, que no se erosionen, que no se pierdan. Porque además, esto viene de la mano de una forma de organización social, es decir, toda estructura simbólica además tiene un brazo de organización comunitaria, social, en cada entorno puede esto ir variando, pero se materializa a partir de la puesta en común. Hablábamos de que es una acción colectiva, entonces, es parte de, o se permite desarrollar a partir de un espacio colectivo, de un espacio de organización, asociación, como lo queramos llamar, y también genera una plataforma tecnológica. No es solamente un tema discursivo, no es solamente un tema de principios, sino que estos tienen una base tecnológica, una base técnica de gestión territorial. Entonces, se puede mostrar, y ya se han venido trabajando muchísimos procesos en donde los sistemas productivos de las agriculturas familiares, de los pueblos indígenas, contribuyen, no sustancialmente, sino exponencialmente, en términos de adaptación, en términos de conservación, en términos de transformación de las condiciones que los sistemas alimentarios actualmente no permiten o no dan luces de sostenibilidad. Esta es un poco la lógica que queríamos plantear también cuando hablábamos de un enfoque territorial, ¿no? Es un enfoque, sí, de delimitación geográfica, pero también de comprensión de los procesos ecológicos, de los procesos de adaptación social, de las construcciones, tanto simbólicas como materiales como tecnológicas, y de las capacidades sociales de gestión de ese territorio. Entonces, nos facilita muchísimo la comprensión y luego también algunas líneas de acción, ¿no? Lograr una propuesta territorial sensible sobre las características ecológicas es reconocer esta coevolución, los intereses y problemáticas que existen de los actores, productores, consumidores dentro de sus ecosistemas, tanto actuales como futuros, y se trata entonces de proponer una alteridad agroalimentaria que impacte en la transformación de sistemas alimentarios más sostenibles. Entonces, nuevamente, es tratar de ir enriqueciendo la racionalidad hacia temas de mayor sostenibilidad. Aquí está solamente un cuadro que había puesto de un proceso de pensarse y de actualizar el concepto de soberanía alimentaria a partir de un ejercicio participativo dentro del territorio, trabajando esta lógica de propiciar los diálogos, propiciar los encuentros y las posibilidades de trabajo de ejercicio de derechos integrales desde una lógica no solamente individual sino también colectiva. Y es para ir cerrando algunos elementos clave de la soberanía alimentaria en América Latina. Esto recoge algunos de los procesos que ya se han venido haciendo, que son incluso sistematizados a nivel de procesos pero que siguen siendo vigentes y siguen siendo desafiantes en términos de cómo los ampliamos y los seguimos desarrollando. Hablar del control sobre los recursos naturales desde las comunidades locales. Esto ha venido, ha pasado desde los procesos de reforma agraria, desde los procesos de redistribución de tierras, de reordenamientos territoriales más jurídicos, más desde el punto de vista de la propiedad y el uso pero todavía sigue estando bastante debilitada la garantía de ese derecho dentro de las comunidades y sobre todo el que exista esta soberanía, este control para el uso la gestión de los recursos naturales de las comunidades sobre todo locales de los destinatarios también no solamente en el ámbito de la producción sino comunidades locales como consumidores nos enfrentamos de modelos en donde aunque se producen alimentos ricos diversos variados sostenibles no los consumimos dentro de las localidades sino que estos son para afuera entonces también ese control no solamente a nivel de producción sino también a nivel de consumo la promoción de la agricultura sostenible que esto ha tenido una base sobre todo en la promoción de la agroecología de base campesina no es solamente la agricultura la tecnología sostenible como tal sino todo el proceso social colectivo político económico para que se pueda asegurar esa transición en los mismos territorios se siguen fomentando una agricultura y producción de alimentos más sostenibles ya con esta lógica de no solamente para la alimentación sino también para la alimentación ambiental o para la salud ambiental que sean socialmente justos económicamente viables importantísimo también el apoyo a la agricultura familiar campesina como mecanismos de reducción de la pobreza porque se habla sobre todo de los entornos de mayor empobrecimiento y por eso el foco o el centrar a la agricultura familiar campesina en las políticas de la soberanía alimentaria los retira un poco del rol solamente de productores de alimentos y busca fortalecer ese rol de gestores de desarrollo rural entonces se apoya la agricultura familiar campesina no solamente porque ahí se producen los alimentos que se requiere para satisfacer el derecho a la alimentación sino porque se generan condiciones de desarrollo local de dinamización de economías y de potenciar esas externalidades positivas que existen de la gestión de sus sistemas productivos reconocer y fortalecer el rol de las mujeres rurales y urbanas en el ejercicio del derecho de todos los derechos que habíamos hablado antes no solamente del derecho a la alimentación y reconocer y fortalecer el rol no solamente en términos de participación sino básicamente en muchos casos porque esta nueva racionalidad esa racionalidad y sensibilidad diferente ha venido siendo posicionada y apalancada por las mujeres por sus organizaciones y por sus procesos entonces ahí hay muchísimo se ha hecho mucho y hay muchísimo que seguir haciendo y lo vamos también a escuchar más adelante procurar la diversidad de alimentos y culturas no podemos hablar de soberanía alimentaria con sistemas monoproductivos de monoconsumo de monorelaciones es un tema de diversificación y es un tema de promoción de esas diversidades en términos también de este derecho que hablábamos previamente el derecho a la identidad cultural y al patrimonio un elemento que a veces lo pasamos muy por alto y es que como les mencionábamos es un tema de acción colectiva no es un ejercicio colectivo de derechos y esto no se puede hacer si no existen medios condiciones para la organización social y el fortalecimiento del capital social para el ejercicio de derechos todo lo que hemos dicho antes de otorgar el poder de facilitar el control y todo no se puede asegurar no tiene condiciones de factibilidad si no existe un tejido social que lo soporte que lo sostenga y que lo proponga también entonces uno de los temas que venimos trabajando es que si bien el concepto de seguridad alimentaria no solamente se ha venido posicionando sino institucionalizando también lo cual es bueno porque genera muchas condiciones para que se pueda garantizar pero también se puede y se corre el riesgo de despojarlo de la organización social de las bases sociales y de los actores y entonces es muy muy importante que pongamos atención a esto y un último elemento igual de importante es el desarrollo de mercados alternativos que no solamente la etiqueta de comercio justo sino cómo generamos relaciones comerciales equitativas de proximidad física relacional y sobre todo cómo hacemos que los mercados cómo cambiamos ese impacto que tienen los mercados en términos de deterioro de acumulación de exclusión a que sean mercados que faciliten la inclusión mercados que faciliten la participación y que dinamicen esta economía finalmente tenemos que desenvolvernos en mercados agroalimentarios es parte del sistema no solamente para la compra y venta del alimento sino para la compra y venta de insumos productivos para la compra y venta de servicios de soporte hay un mercado lo agroalimentario es uno de los mercados más importantes de la economía global pero cómo hacemos que ese impacto que tiene el mercado que tiene el comercio sea lo más favorable posible a estas lógicas y estos conceptos de soberanía alimentaria una última una última reflexión y es que si bien hablamos mucho y se habla muchísimo de la soberanía alimentaria es un concepto más político no solamente técnico no solamente es un tema de institucionalidad básica pero el reto en el que estamos es pasar del mostrar la soberanía alimentaria como algo político a que esté incluido en la política pública y que esté incluido de manera integral de manera positiva favorable y favorable porque el hambre y la pobreza no se van a resolver si no tenemos cambios estructurales no solamente de discurso y de definición sino sobre todo de instrumentalización es uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad desde ahora y en realidad no tengo la respuesta simplemente algunas puntualizaciones trabajar mucho en políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación ya se viene haciendo de hecho se ha avanzado existen muchos casos y procesos que se pueden compartir pero hacerlo también ahí creo yo con todo lo que en términos de la simple seguridad alimentaria se menciona no es solamente el abastecimiento tenemos que asegurar políticas para el acceso es decir producción políticas para la disponibilidad es decir para los mercados políticas de asequibilidad es decir de costo bajo de costo asequible que la alimentación sana no sea solamente para quienes tienen capacidad económica de costeárselo políticas públicas para una alimentación diversa y para una alimentación pertinente entonces ahí hay mucho que actuar en cada uno de estos ámbitos continuamos en un desafío fuerte para implementar las reformas redistributivas no solamente de tenencia y propiedad de la tierra aunque todavía estamos muy en deuda con eso sobre todo en términos de género pero además de la tenencia y la propiedad jurídica de la tierra es necesario políticas redistributivas en términos de medios de producción de acceso a recursos productivos y de acceso a información acceso a participación entonces la redistribución sigue siendo un desafío en términos de soberanía alimentaria la regulación de la agroindustria que lo he dejado tal cual no se puede leer tan así pero hay muchos elementos de la agroindustria en términos de sostenibilidad de inclusión de derechos laborales etcétera que todavía tienen que ser regulados y que todavía tienen que ser integrados de la manera más favorable posible dentro de las dinámicas territoriales el impulso a la economía y mercados sociales hablar de mercados alternativos como lo mencionaba antes no es solamente buscar otros mercados para la producción o otros canales de comercialización para la producción es invertir en la lógica de los mercados sociales de los mercados más cooperativos de los mercados cuya base facilita la inclusión o por base facilita la inclusión y no solamente se espera una inclusión después de que ya se generó la transacción y el diálogo y la participación social que siguen siendo también un desafío en espacios tanto de institucionalización de la soberanía alimentaria como de la misma incidencia sigue habiendo mucho vacío de participación envejecimiento de las participaciones de los cuadros de los liderazgos incluso una desconfianza del sentido de la organización y la representación entonces esto que mencionaba previamente de fortalecer el capital social es un desafío porque el discurso no se asienta solamente porque se lo se lo repita sino porque se lo ejercite y el ejercicio depende de que haya el músculo la capacidad las condiciones y ahí hay que invertir todavía muchísimo más hay que seguir haciéndolo porque no termina nunca y yo creo que con eso ya terminé muchísimas gracias Saskia y colegas si tienen alguna pregunta o comentario con muchísimo gusto muchas gracias Erika excelente presentación teníamos ya algunas preguntas Petra puedes ir y luego tenemos a Lara hola muchas gracias perdón que yo vengo incógnita de José pero no soy José Erika muchas gracias por tu presentación la verdad que muy clara y muy ordenada y esto es como una pregunta reflexión que se viene trabajando en mi cabeza ya desde las presentaciones anteriores y se ha mencionado en reiteradas presentaciones que el alimento no puede ser un commodity entonces por una parte la pregunta va en un producto que se tranza que se vende a cambio de un pago monetario es o no es un commodity porque ahí siento que en las diferentes presentaciones se plantea que no puede ser un commodity pero se busca generar un mercado para que las familias campesinas puedan vender sus productos entonces de alguna forma seguimos en la lógica del commodity pero a pequeña escala entonces también la pregunta va por ahí si no habrá alguna posibilidad esto es quizás un sueño un idealismo pero también de pensar que en algún minuto se plantea que hayan ciertos alimentos que simple y sencillamente no se pueden vender que se transarán bajo otra lógica yo por ejemplo estoy pensando en un caso muy cercano mío que yo le pago un sueldo a un grupo de campesinos que están en una comuna cercana a la capital de Santiago en Metropolitana en Talagante y yo les pago un monto al año y ellos entregan lo que pueden producir pero yo no les estoy pagando por la papa no les estoy pagando por siento como que quizás haya un desafío que va más allá y a una forma transversal no solo para los pequeños campesinos sino en forma transversal decidir o definir o llegar a un acuerdo que hay ciertos alimentos que no pueden transarse bajo la lógica del mercado es como una pregunta de reflexión la verdad perdón está todavía en proceso sí ha sido muy como decirle bueno la cabeza ya está procesando todavía si es que respondo ahorita o hacemos varias preguntas mejor responder y seguimos luego con más preguntas sí y gracias yo creo que esa es una provocación que siempre nos genera muchas más dudas la reflexión un poco que yo había querido plantear es no es solamente una mercancía si básicamente tiene una función económica porque ahí hablamos de la lógica del uso la función que tiene qué uso tiene es un uso para el abastecimiento alimentario para la alimentación y eso tiene una tasa de cambio en lo más básico de lo económico pero si lo reducimos solamente a eso y además si dejamos que eso se impersonalice y dejamos de ver lo que está detrás del producto de la mercancía que son personas que son ecosistemas que son procesos que son que son incluso condiciones de sostenibilidad futuras entonces estamos cayendo ya en una mercantilización danina del producto y es sobre todo desterritorializarlo y despersonalizarlo en términos de ya no somos ya no es quien lo produce quien se beneficia o quien lo consume quien se beneficia sino es el mercado quien se beneficia es el comercio el que se beneficia de esos de las funciones o de los atributos que puede tener ese producto y es un riesgo que estamos teniendo no solamente con los alimentos el agua también empieza a tasarse en bolsa el café ya se tasa en bolsa el cacao se tasa en bolsa porque para facilitar el comercio se lo hipermercantiliza entonces ahí hay mucho que hacer todavía en términos de si es que tienes un arraigambre social ambiental ecológico y político con la alimentación va a ser mucho más podemos hacer mucho más frente a eso y frente a la otra reflexión que tú planteabas también es muy importante lo que tú decías es la diferencia entre pagar un salario por el producto o por el tiempo y es que ahí es cuando estamos hablando de garantizar el derecho al trabajo y uno de los riesgos que tenemos ahora de la con toda la transformación que tiene el comercio ahora en términos de ya no se paga por servicios o por por el trabajo como tal o por el tiempo de trabajo que nos toma hacer una determinada actividad sino por el servicio puntual entonces el delivery te paga por el producto que te entrega en tal parte te compramos por el peso de lo que compramos ya no se retribuye el tiempo de trabajo sino el producto o el servicio que se genera y ahí hay un riesgo grande también porque hay ciertas actividades productivas que no necesariamente van a generar productos y servicios transables pero que el tiempo de trabajo es valioso para que se genere y entonces la misma legislación laboral y los mismos mecanismos de compensación laboral no estamos viendo o no estamos generando condiciones para que puedan ser para que podamos garantizar este derecho al tiempo que podamos estar también no muy lejos de lo que está pasando en términos ya contemporáneos de los mercados que también la idea no es aislarnos la idea es cómo nos integramos y cómo integramos las condiciones de mercado para que sean favorables a lo que estamos haciendo claro pero en esa integración debería haber una adaptación de las dos vías también de los grandes consorcios a jugar con otras reglas porque si no lo que va a suceder en el mediano y largo plazo es que por inercia estas iniciativas que pueden ser muy bien intencionadas van a terminar siguiendo la misma lógica del mercado porque eso era algo era el tema de regular la agroindustria es decir no solamente pasa porque de un lado se esté proponiendo y cambiando si es que la masa crítica más grande se va en otra dirección entonces ahí hay un reto si cuando hablamos soberanía alimentaria no solamente la parte de la promoción y el fomento a la soberanía alimentaria sino también la regulación y el control a lo que deteriora o vulnera la soberanía alimentaria y eso es mucho más difícil en términos políticos pero yo entiendo que tú trabajas en la FAO ves que por lo menos hay movimientos ya hay cosas que se estén produciendo existe sí pero siempre es un tema desde lo social lo mencionaba también y por eso mencionaba la parte de fortalecer la parte social y el capital social porque hablar de capital social también implica capacidades de diálogo político de posicionamiento entonces existe pero la brecha todavía es grande todavía tenemos que invertir mucho en eso muchas gracias y perdón por el tiempo compañeros pero era una gracias Erika muy gracias gracias a las dos seguimos con Lara por favor hola muy buenos días ¿me escuchan? sí sí tenía primero agradecer la la presentación de Erika y mi lo mío es una reflexión y también una pregunta la Argentina no promueve ni apoya el concepto de soberanía alimentaria nosotros apoyamos y promovemos en todos los foros multilaterales e incluida la FAO el concepto de seguridad alimentaria que es muy similar a lo que vos has explicado como soberanía alimentaria pero es diferente en otros aspectos nosotros proponemos que lo importante es que las personas puedan producir alimentos puedan acceder a los insumos para producirlos y puedan venderlos y comercializarlos así que lo que esté garantizado y se suele garantizar es la producción y el acceso a los alimentos con soberanía alimentaria nosotros tenemos muchos problemas fundamentalmente por lo que ha sucedido en la segunda posguerra en Europa producir cada uno lo que va a comer implica proteccionismo implica barreras al comercio y para países como la Argentina y los países de nuestra América y sobre todo los países subdesarrollados que fundamentalmente son productores de materias primas y alimentos ha significado a partir de la década del 60 pero con gran énfasis en los 70 y los 80 es el cierre de una serie de nuestros mercados con el empobrecimiento de nuestros países eso se ha llamado históricamente deterioro de los términos de intercambios dificultades para acceder a tecnologías empobrecimiento que nada tiene que ver con lo que vos estabas mencionando de empoderar la capacidad de producir de producir de una manera mejor con conocimiento pero sí evitar el proteccionismo cuando hablamos de soberanía alimentaria muchas veces históricamente se ha interpretado como cierre de mercados por ejemplo el caso de los campesinos europeos sobre producción de alimentos porque reciben una cantidad de subsidios descomunales bajan los precios internacionales de nuestros productos porque el sobreexcedente lo colocan por debajo de los precios de mercado en el mercado internacional destrucción de alimentos producción con cuotas los ejemplos de la leche del tomate en Italia son verdaderamente van exactamente en todo lo contrario de lo que hablamos de producir para comer para que todos estemos seguros de lo que vamos a comer entonces quería como puntualizar porque se perdió Lara perdimos Lara no te escuchamos se congeló Lara no escuchamos tu pregunta no sé si la puedes repetir justo la pregunta justo la pregunta justo la pregunta sí sí quería preguntar por qué no se utiliza el concepto de seguridad alimentaria que es mucho más amplio en vez de seguir insistiendo con el de soberanía alimentaria bueno o sea en realidad lo primero a lo primero a la reflexión tal vez comentarla sí normalmente soberanía alimentaria no tiene que ver con con políticas de proteccionismo o sea son en realidad una lógica mucho más de sustitución de importaciones y políticas macroeconómicas no necesariamente vinculadas al concepto de soberanía alimentaria sino más bien de protección de la producción local sea la que sea sea alimentaria sea manufacturera sea no sé la que cada país haya visto que tenía un riesgo de la generación de políticas de sustitución de importaciones significaba proteger la producción local y restringir el acceso de producción de fuera para las economías locales y eso significaba un desafío y significa un tema de una práctica no no valorada en términos de comercio internacional de comercio transparente entonces ahí más bien no no es lo uno no es símil de lo otro no soberanía alimentaria no es proteccionismo soberanía alimentaria además no necesariamente es una política estatal en muchos casos no lo es no más bien en la mayoría de los casos son pocos los países que han incorporado la soberanía alimentaria como una política de estado es más bien un movimiento político social y el posicionamiento de una de una apuesta por una gestión diferente del sistema agroalimentario en algunos casos yo creo que en muy pocos casos existen políticas proteccionistas del mercado alimentario a partir de la lógica de la soberanía alimentaria porque en realidad el énfasis está en como lo que mencionábamos antes como otorgamos poder y control y recursos para que la producción local se desarrolle y eso no se hace poniendo barrera a lo que se viene se trae de fuera sino que es como los territorios como los actores como los los procesos más locales se pueden desarrollar y se tienen mecanismos de desarrollo porque no se utiliza normalmente casi siempre van de la mano seguridad y soberanía alimentaria por un lado una de las diferencias que no es no es una elección arbitraria sino es un tema de identificación sobre el proceso la seguridad alimentaria sí es una política de estado casi todos los estados tienen incorporadas esas políticas dentro de sus mandatos todos los estados que trabajan por ejemplo con la FAO como organismo intergubernamental de cooperación técnica han firmado y son signatarios y han incorporado todas las directrices de trabajo para la seguridad alimentaria que es trabajar estos cuatro elementos que tú decías acceso a disponibilidad asequibilidad y se me fue el último acceso a distribución accesibilidad y distribución y en eso no necesariamente implica trabajar con organizaciones sociales no necesitas necesariamente trabajar con una lógica de derecho colectivo es simplemente como las políticas estatales aseguran esto en términos de producción en términos de comercio en términos de protección social porque hay muchísimo de protección social que si los estados no lo hacen muy difícilmente se lo puede garantizar desde otras dimensiones entonces yo creo que más que contraponer los discursos las dos definiciones es cómo integramos el proceso tanto de la política de estado de seguridad alimentaria con el movimiento social el movimiento político territorial para un mejor acceso para un mejor control para una democratización también del sistema productivo como tal y del sistema agroalimentario como tal lo otro y que es un reto muy grande lo que tú planteaste es esto cómo entra en el desafío del comercio internacional porque no estamos aislados entonces y en economías como las latinoamericanas sobre todo las del cono sur en donde el grueso de los ingresos del producto interno bruto son del sistema agroproductivo no podemos verlo aislado uno del otro y yo creo que ese también es un desafío que todavía no lo hemos terminado de abordar con la suficiente claridad todavía estamos viéndolo más hacia lo interno lo local pero esto cómo dialoga y cómo se contrapone con las lógicas del comercio internacional agroalimentario del que también necesitamos en el que también tenemos que estar integrados porque nos van a permitir tener los ingresos para poder asegurar estos otros elementos de desarrollo de de redistribución de democratización entonces me parece muy interesante no tengo toda la respuesta pero sí un elemento a tener en cuenta y luego cómo hay este lazo y este nexo entre lo local y lo global que nos desafía gracias muchas gracias tengo una pregunta acá relacionada de Carlin dice cómo se visualiza la soberanía alimentaria en las montañas tú crees que es alta o baja para la población que habita en las montañas crees que los productores de las montañas manejan buenas prácticas para la producción de los alimentos son muchas preguntas a ver por un lado yo creo que sí y no o sea sí 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 a todo y no porque todavía hay muchas barreras y muchas dificultades para todo ello algo importante es que y en línea con lo que hablábamos ahorita con la si bien estamos hablando focalizándonos en territorios o en ecosistemas específicos pero algo que vale la pena resaltar es que el impacto que tiene la gestión de los ecosistemas en este caso de montañas en términos de soberanía alimentaria no se limita solamente a las poblaciones que ahí se asientan sino que tiene un impacto a nivel ya de mediana escala es decir la gestión que se hace en un territorio no solamente contribuye a la soberanía alimentaria de ese territorio sino que contribuye a la soberanía alimentaria en los términos que mencionábamos antes la soberanía alimentaria conservación ambiental la producción de los conocimientos de saberes ya de un en una escala un poco más grande entonces yo creo que eso sí vale la pena resaltar aunque tal vez las prácticas no pueden ser totalmente sostenibles o existen como todavía vacíos en algunas actividades pero la contribución que tiene la gestión sostenible en ecosistemas de montaña en términos de sostenibilidad ambiental en términos de abastecimiento alimentario para las poblaciones cercanas o incluso para las poblaciones de mayor concentración demográfica tiene que ser valorizado y tiene que ser reconocido entonces ahí creo que parte del proceso de formación como este va en esa línea que podamos no solamente reconocer el impacto en el territorio específico sino el impacto que ese territorio y esa forma de gestionar el territorio tiene hacia la sostenibilidad alimentaria en general y claro obviamente eso va a necesitar de prácticas de comercio justo de acceso a mercados y del reconocimiento de esas otras contribuciones no solamente económicas sino también sociales y ambientales a la forma de gestionar si es que ya existen buenas prácticas en el en el en los ecosistemas de montañas pues ahí también depende muchísimo de la historia productiva que tienen los territorios de los impactos que ha habido de las vocaciones de los incentivos o los los movimientos que ha habido hacia los territorios y en algunos casos pues nos enfrentamos hacia zonas muy deterioradas muy erosionadas muy sobre explotadas en donde el trabajo ha sido más bien el de la regeneración y la recuperación y otras zonas en donde tal vez se ha podido conservar mejor y eso ha permitido consolidar sistemas mucho más sostenibles entonces ahí creo que es importante hacer esa lectura del proceso histórico y de las proyecciones que se tiene para que entonces si el manejo sea el más adecuado o contribuya de manera más adecuada a la sostenibilidad Gracias Erika seguimos con Lermis por favor Hola muy buenos días agradecido y a Erika excelente exposición sí básicamente mi reflexión va dirigida en que en la República Bolivariana Venezuela nosotros ya asumimos los dos conceptos tanto de soberanía como de seguridad agroalimentaria incorporándole a este a este último también un nuevo elemento que es los alimentos sanos entonces hablamos de alimentos soberanos seguros y sanos en ese contexto la seguridad alimentaria va en torno a a que todas las personas tengan acceso físico económico social de alimentos nutritivos en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales y en esa misma onda también va lo que es el apoyo fortalecimiento de lo que es las semillas autóctonas campesinas ¿no? en este caso tenemos una experiencia bastante importante en la ciudad de Mérida municipio Rangel donde los campesinos se han organizado para poder mantener una semilla autóctona para garantizar una soberanía en cuanto a nuestros recursos genéticos nosotros no nos basamos en el concepto de soberanía para regular o para introducir elementos financieros a los que es el tema productivo sin embargo en la actualidad debido a todo este tema político y de bloqueo económico no hemos visto la necesidad de impulsar lo que es la exportación de estos rubros saliéndonos del patrón de monoproductores de petróleo para convertirnos en diversificador de la economía y así fortalecer el producto interno bruto con otros con otros elementos no asociados al petróleo y mi pregunta va dirigida en que también tenemos un grave problema en cuanto al tema de comercialización interna porque los que más trabajan que son los productores los agricultores son los que menos incentivos tienen en cuanto a la producción entonces querían por la venta de la producción entonces estamos tratando de impulsar lo que es de llevar desde el productor al consumidor final a través de eso si lo estamos impactando económicamente para poder llevar el alimento a las comunidades sobre todo a las grandes ciudades mi pregunta es que elementos tendríamos que considerar nosotros nuestras políticas públicas para poder fortalecer lo que es el sistema productivo local para 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 que tenga un incentivo mayor pues en nuestros productores gracias si bueno ustedes además han planteado un tema de una transición a un modelo o sea no solamente como fortalecer la sobre alimentación sino transicionar el modelo de su sistema agroalimentario para hacerlo más autónomo para consolidarlo y eso de por sí va a significar muchísima gestión muchísima inversión no solamente económica sino técnica tiempo y dinero en transformar porque significa pues reconfigurar las lógicas en muchos aspectos entonces yo creo que es muy muy importante por un lado esta primera esta lectura territorial también o sea los alimentos no se producen todos en la misma zona todos en el mismo contexto y todos con las mismas condiciones entonces es importante entender qué pasa en nuestros territorios en términos de vocación productiva en términos de condiciones de producción de sostenibilidad pensar muchísimo el tema de no solamente la dotación de insumos sino qué condiciones existen para que se pueda acceder a insumos de manera permanente sea porque se los compra o sea porque se los produce o sea porque existen y se los se los se los se los gestiona y dentro de esto también es muy importante no lo mencioné porque eso nos puede nos puede alargar muchísimo pero no es solamente la gestión de los recursos suelo y semillas el tema del agua del agua para la producción el agua para el consumo el agua segura el agua sana eso también es un tema a integrar dentro del del diseño de de las acciones y nuevamente no solamente técnico sino la pregunta va a seguir siendo qué hacemos o qué qué condiciones estamos generando para que las poblaciones puedan gestionar autónomamente estos procesos también que se vayan rompiendo patrones de dependencias y de y de no autonomía en cuanto al a la a la participación a la gestión a la decisión del del que hacer hay o sea no hay una receta no puedo decirle todo esto va a tener que hacer o se tiene que hacer pero sí tener en cuenta lo que había yo presentado creo que en la última lámina los temas de cuáles son las políticas de seguridad alimentaria que estamos teniendo o sea qué es lo que está haciendo el Estado en términos de seguridad alimentaria y cómo eso se alimenta de las políticas en los otros ámbitos el productivo el ambiental el social el fortalecimiento del tejido social del capital social de la tecnología aquí hay muchísimo también a desarrollar en términos de innovación de adaptación de promoción de conocimientos y saberes en diálogo también con el conocimiento científico o los conocimientos más occidentales si se quiere y pensar las políticas de redistribución no solamente jurídico de los recursos sino de la toma de decisiones de la participación en los mercados es un trabajo muy muy minucioso pero vale sobre todo el que se pueda ya ir pensando cuáles son las funciones claves de reconfiguración del sistema en dónde podemos movernos por ahí gracias muchas gracias Erika voy a leer dos preguntas que estaban en el chat y están relacionadas un poco con el tema relación urbano rural luego seguimos con las dos preguntas que están manos alzadas en la lista de participantes de Carlos para Erika dice para ese cambio de paradigma del que hemos venido hablando cómo avanzar hacia el cambio de conducta de la población urbana o periurbana por productos agroecológicos orgánicos que pueden ser más altos en precio que los productos agrícolas producidos de manera convencional y con uso de agroquímicos qué incentivos sociales o económicos deberían recibir los productos campesinos para avanzar en esa visión de la soberanía alimentaria y Yuzbelis en esa línea más o menos pregunta también de acuerdo a tu experiencia ¿cuál sería la estrategia o la vía para garantizar un comercio justo y lograr un equilibrio equitativo sobre todo en las zonas rurales? Vale gracias Saskia bueno una de las no sé si retos desafíos o avances que ya se han venido generando yo lo mencioné muy rápidamente pero en realidad la soberanía alimentaria y lo mencioné nuevamente no es solamente un derecho de los productores campesinos agricultores agricultoras las poblaciones tenemos derecho a la soberanía alimentaria las poblaciones necesitamos ejercerlas y organizarnos y procurar consolidarla como una estructura de nuestra sociedad y eso implica que también otros actores del sistema particularmente los consumidores consumidoras o las personas de la distribución la transformación de los alimentos también vayamos interiorizando cuál es el rol cuál es el impacto que esto tiene es mucho más complejo porque de todas maneras en donde se asienta más directamente la necesidad del afianciamiento de esta lógica es en el sector del campesino agrícola mientras que en el sector más del consumo o más de la intermediación estás mucho más mediado por los criterios del mercado es decir relación costo-beneficio relación acceso disponibilidad se deja un poco de ver todo ese impacto y ese es uno de los desafíos en términos de pensarnos sistemas agroalimentarios y no solamente sistemas productivos yo había planteado uno de los temas es cómo generamos espacios de encuentro y diálogo y eso no era solamente en términos del diálogo político o social o cómo hacemos incidencia política sino cómo propiciamos estos cómo reducimos las barreras físicas o simbólicas que existen entre los distintos actores del sistema y eso pues ha facilitado en muchos casos que se puedan garantizar mercados mucho más transparentes o puede haber como esta valorización de los productos orgánicos agroecológicos incluso aunque en términos de precio puedan ser no siempre y creo que vale la pena que no lo demos por natural que siempre lo agroecológico va a ser más caro pero que puede pasar y entonces hay que hacer como una mayor sensibilización eso es parte del capital social no son solamente estrategias de marketing no son solamente estas campañas de comunicación no es solamente cómo damos a conocer las cosas sino que cuando hablaba de fortalecer el capital social es cómo generamos espacios de encuentro cómo fortalecemos también la asociatividad de los consumidores los mecanismos de participación de veduría de esa preocupación que se tiene a nivel de consumo por una alimentación más sana más segura más asequible porque ahora estamos en un contexto en donde uno de los problemas no es solamente que no haya producción saludable es el costo de la alimentación saludable para las poblaciones urbanas periurbanas entonces habrá quienes lo pueden costear y América Latina tiene el costo de la dieta saludable más alto en el mundo y eso es algo que hay que irlo pensando en términos también de política de reducción pero cómo hacemos espacios de encuentro cómo generamos mecanismos de diálogo entre los distintos actores y vamos posicionando esta problemática que aunque yo no sea agricultora pero soy consumidor o soy miembro de esta comunidad humana y me preocupa en términos de sostenibilidad en términos de inclusión en términos de qué sé yo que de manera que yo pueda sentirme y yo en individual y yo en colectivo podamos sentirnos parte de es muy importante también la acción en términos de los canales de comercialización estamos también en torno en donde se siguen concentrando más los lugares de abastecimiento y de provisión de alimentos y eso también limita el que más el que los demás actores del sistema puedan ser parte de soluciones o de alternativas de mercado muy poco estamos actuando en términos de mercados agroalimentarios con principios de soberanía alimentaria que no es proteccionismo pero si es diversificación si es democratización si es acceso a la información de manera que no se reduzcan o que el canal no sea tan angosto de manera que queden muchos por fuera tanto productores como consumidores eso es un tema de estado eso es un tema de sociedad civil también y de reconocer el rol o la necesidad de interacción que tenemos también con el sector del mercado es decir nuestra gestión no termina solamente con la producción y ya sino que también hay muchísimos elementos de gestión a nivel de comercialización y de consumo que podríamos hacerlo tanto a escala local como en escala nacional y global pero yo creo que eso nos ampliaría muchísimo más en lo que quisiera tomar más tiempo para las preguntas Gracias Erika Nina por favor tu pregunta Hola Erika que gusto saludarte a los años me metí de colada a la charla porque me encanta el tema y quería escucharte de ti como experta también en esta temática cuál es el rol que tiene la conservación de la biodiversidad en promover procesos de soberanía alimentaria pues considerando que ahorita caminamos para esta dieta globalizada terrible que nos está matando y también que tenemos muchos alimentos que están siendo olvidados que están siendo parte de este patrimonio agroalimentario mundial que estamos subutilizando que está siendo ilusionado qué importancia tiene eso y qué ejemplos de políticas públicas podríamos tener para promover ese resgate de la conservación y la conservación de la biodiversidad para promover soberanía muchas gracias su presentación estaba excelente muchísimas gracias Nina y qué gusto verte y escucharte fundamental o sea no solamente la la conservación de la agrobiodiversidad primero la concepción de la agrobiodiversidad como la base de la diversidad alimentaria y de todo lo que estamos hablando de producción suficiente sana segura y pertinente se garantiza únicamente si hay una gestión adecuada de la agrobiodiversidad entonces no solamente la producción agropecuaria la producción agropecuaria te puede decir hay volumen de cuatro productos y con eso pueden ser la base de la seguridad alimentaria pero no garantizan la calidad alimentaria y el reto que tenemos de una alimentación adecuada y de una sostenibilidad de la vida en términos más generales entonces es fundamental el tema de la agrobiodiversidad es fundamental el tema de la diversidad de la biodiversidad es decir que reflexionemos como parte de la política de estado y como del movimiento y de los procesos sociales lo importante que es la biodiversidad para la vida humana porque somos parte de lo mismo o sea no ni siquiera tendríamos que separarlo y entendiendo esa importancia de la biodiversidad como la gestión agrícola de esa biodiversidad que se traduce en qué de esto tomamos para producir comercializar y consumir tiene que ser como muy muy pensada en términos además del contexto como el que estamos viendo con ustedes en ecosistemas que son sensibles y hasta en los que no son sensibles en todos pero en estos existe no solamente el potencial sino la necesidad de trabajar a partir de ello entonces los modelos agroproductivos en ecosistemas como los de montaña en selva tropical en bosque seco en manglares todos tienen que partir de la lógica de cómo mantenemos y potenciamos esa agrobiodiversidad para la alimentación y ojo que estoy diciendo para la alimentación no solamente para el mercado porque si es solamente para el mercado nos vamos a quedar con los tres o cuatro que son de renta y está bien eso nos ayuda a la generación de ingresos eso nos ayuda a la generación de medios de vida pero para la sostenibilidad y la calidad alimentaria tenemos que verlo en global con los temas de agrobiodiversidad ¿qué existe? pues yo creo que ahí también aunque no es tan sencillo sobre todo por este este desafío que tenemos siempre de cuidar la tensión entre lo que es comercial y lo que no es comercial lo que se tiene que conservar y lo que se tiene que promocionar para no decir explotar va en esa línea el tipo de políticas por un lado si hablamos de políticas alimentarias que están enfocadas a la alimentación existe y es cada vez mayor el interés por identificar cuáles son esos productos de la agrobiodiversidad que contribuyen en términos nutricionales que contribuyen en términos de diversificación de la dieta que además contribuyen en términos de asequibilidad es decir que no son tan costosos y que se pueden incluir en ya las dietas o que ya están incluidas y se tienen que mantener y reforzar de la mano de la identificación tiene que venir todo el tema de cómo hacemos que eso esté disponible entonces cómo facilitamos mercados para productos de la agrobiodiversidad para la alimentación cómo facilitamos el acceso la educación alimentaria entonces en términos de políticas alimentarias per se yo creo que hay hay un canal bastante interesante para seguir trabajando también en términos de políticas de fomento productivo sobre todo para poder mostrar este potencial y esta contribución que tiene que tiene no solamente la agrobiodiversidad ya gestionada sino los parientes silvestres todo lo que está asociado y que puede significar como una oportunidad de desarrollo local de diversificación de fuentes de ingresos o de incluso de la utilización de sus recursos de la biodiversidad como sustitutos de insumos externos entonces reconocer la agrobiodiversidad no solamente para la alimentación sino también para hacer que el sistema productivo sea más sostenible en todos estos casos todavía son incipientes todavía son políticas que se tienen que ir posicionando y mostrando ese impacto que tiene en contraposición con el tema económico porque siempre vamos a tener el tema de eso cuánto significa en ingresos versus esto cuánto significa en desarrollo social en nutrición en alimentación y creo que también visibilizar eso es importante es decir el costo beneficio entre producir algo que no es nutritivo y algo que sí lo es tiene un impacto inmediato en términos económicos pero tiene un impacto mediático de medio y largo plazo en términos de salud pública en términos de ahorro en otros aspectos y ahí también toda la información y toda la sensibilización que se puede hacer es importante y reconocer que además el manejo de la agrobiodiversidad es parte de este manejo cultural entonces quiénes son las personas qué conocimientos son cómo ampliamos esa base esa matriz cultural y esa matriz de conocimiento para que se mantenga el uso de la agrobiodiversidad se reproduzca se conserven las semillas se reproduzcan no solamente en bancos de germoplasma porque eso sirve para la academia en un nivel pero cómo lo ponemos en valor cómo eso se pone en valor para la alimentación para el desarrollo local para la sostenibilidad gracias muchas gracias quiero dar paso a una última pregunta para no alargarnos demasiado y retrasar nuestra agenda pero les pediría a Giovanna a Mariana a Verónica que guarden sus preguntas para el espacio que tenemos posterior que es un espacio también de mesa redonda y de reflexión Mel te damos paso para tu pregunta o comentario gracias muchas gracias Erika muy importante realmente hablar y aclarar también varias cositas relacionadas a la soberanía alimentaria que es verdad que se confunde bastante con la seguridad alimentaria y creo que hay que hacer bastante énfasis en la diferencia que la soberanía está ligada a la emancipación y la determinación popular y campesina y la seguridad alimentaria va a seguir ligada a las lógicas del mercado sobre el acceso de alimentos y bueno sobre eso también la vida campesina habla bastante sobre la necesidad de desmantelar el sistema neoliberal que es ese sistema que por ejemplo aquí en Perú ahorita estamos en medio bueno no solamente en Perú mundialmente estamos en un fenómeno del niño y ahorita en Perú el kilo de limón por ejemplo está costando 60 soles el kilo 60 soles son como 15 dólares el kilo o un poco más entonces y es imposible que las familias puedan acceder a un alimento tan básico como es el limón acá para bastantes recetas que en las cuales se utiliza y no solamente el limón también la cebolla y otros y otros alimentos de la canasta básica entonces no sé si es solamente un problema conceptual de todas maneras sigue también ciertas lógicas y ciertas necesidades políticas y también diferentes factores sociales pero ¿tú cómo consideras que se puede dar ese salto en las políticas públicas que desvirtúan la soberanía alimentaria y tal vez van hacia la seguridad alimentaria realmente o hacia el derecho a la alimentación o tal vez ni siquiera esto porque en el papel puede decir soberanía alimentaria o seguridad alimentaria y al final en realidad solamente siguen lógicas neoliberales que siguen favoreciendo a las empresas extractivistas de la agricultura que siguen favoreciendo prácticas que son antiderechos del campesinado son antiderechos del acceso justo y libre a los alimentos ¿no? Entonces ¿cómo crees? porque para mí sigue siendo como bastante frustrante y creo que para todos quienes estamos acá que estamos interesados en estos temas ¿cómo crees que las políticas públicas realmente pueden tener un diseño justo y fidedigno a los conceptos que tienen en el papel? Gracias es un desafío es un desafío no solamente porque no responde solamente a una administración de gobierno no es no es coyuntural no es es finalmente el trayecto que estamos transitando que implica cuando hablábamos al principio y yo buscaba para tratar de explicarlo mejor cuando se dice normalmente la diferencia entre seguridad y seguridad alimentaria es que la seguridad bien lo explicaba Nina tiene que ver mucho más con el abastecimiento alimentario es decir cómo abastecemos de alimentos cómo llegan alimentos sanos seguros a los mercados para los consumidores y obviamente ahí vamos a tener muchas exclusiones o sea no tenemos la capacidad de poder garantizar todos los otros temas de inclusión de empoderamiento etc y la soberanía alimentaria es un ejercicio político de la alimentación entonces cuando yo buscaba esto de lo político significa que es una constante pugna en el sentido o una constante disputa que no necesariamente casi siempre es conflictiva pero que no necesariamente es confrontativa pero es una disputa del discurso es una disputa de los recursos es una disputa de los espacios y entonces lastimosamente es una disputa permanente no vamos a llegar nunca a cumplirla y ya está por ejemplo en el caso nuestro de Ecuador nosotros en la disputa conseguimos y la conquista fue que la soberanía alimentaria está incluida como parte orgánica constitutiva de nuestra constitución valga la reiterancia es decir nosotros como estado nos aseguramos y queremos y soñamos que la soberanía alimentaria es lo que nos rige como principio organizador de nuestro sistema agroalimentario está en la constitución hace 15 años fue una una conquista en esa disputa de lo político y de lo discurso de lo discursivo sin embargo en los últimos 15 años la disputa ya se ha trasladado a la instrumentalización de esa política y ahí también pues la cosa sigue siendo casi igual de difícil que lograr que esté escrita en la constitución tenemos leyes tenemos instrumentos tenemos muchas cosas pero su operativización todavía nos es nos es desafiante un elemento que yo también hemos ido un poco reflexionando con algunos compañeros es que por un lado esta visión de la integralidad de la soberanía alimentaria que estamos hablando que no es solamente producción y abastecimiento alimentario estamos hablando de gestión de los recursos naturales facilitación de la participación político-social estamos hablando de la gestión de los ecosistemas es muy potente pero a veces tiende a la dispersión entonces sabemos quienes peleamos más por la conservación del ecosistema sabemos quienes peleamos más por el tema de la alimentación sabemos quienes peleamos más por el tema de la inclusión económica y así tenemos el riesgo de dispersarnos y perder la unidad de la propuesta entonces ese es también como un desafío que tenemos en términos de disputa política cómo mantenemos la lucha por las diversidades pero sin perder la unidad de la propuesta general porque ahí también nos podemos ver disminuidos o debilitados porque tendemos más a lo uno o a lo otro y lo otro yo insisto nuevamente sé que es difícil sé que no es una receta instantánea pero es seguir formándonos en conciencia social en conciencia política en conciencia ambiental con esta lógica tejer relaciones generar redes generar propuestas porque la política pública la tiene que garantizar el estado pero la ejercita la ciudadanía entonces en la mediana que la ciudadanía y el campesinado y los actores sociales estemos en la sociedad civil estemos empoderados claros formados con instrumentos no digo que es más fácil pero vamos a tener un diálogo con mayor paridad que si tenemos que estarlo disputando desde posiciones muy diferentes entonces la formación social la cohesión social es muy muy importante para poder asegurar eso y yo creo que ese es uno de los elementos más debilitados en casi todos los países en donde hemos estado trabajando muchísimas gracias Erika gracias también a nuestros participantes por todas las preguntas felicitaciones Erika por generar también todo este espacio de reflexión y de discusión pero que sepan que más tarde luego de los dos casos que vamos a ver a continuación que nos van un poco también a dar ejemplos de cómo todos estos elementos se plasman ya en un territorio concreto creo que podemos enriquecer incluso esa esa reflexión y seguir conversando después muchísimas gracias gracias en ese sentido pues quisiera presentarles a nuestro siguiente expositor él es Felipe César vive en Serriña do Alambari resende estado de río de janeiro un pequeño pueblo en la zona rural vecina al parque nacional de Itatiaya en una altitud desde los 600 a 2791 metros en este pueblo donde vive desde 1983 intervino de forma práctica para acelerar la recuperación del bosque nativo y coordinar la creación de un área de protección ambiental a nivel municipal fortaleciendo la protección al parque nacional Felipe es licenciado en comunicación social especialista en gestión ambiental y máster en desarrollo sostenible con experiencia en gestión ambiental pública dirigió la agencia ambiental municipal de resende y actualmente es director de la ONG creyente fértil la cual actúa en la conservación y recuperación de bosques nativos incluyendo sistemas agroforestales y el pago por servicios ambientales además es presidente del comité de cuenca del medio para IVA de gran importancia para aportar agua a millones de personas incluida la ciudad de río de janeiro gracias Felipe por estar aquí con nosotros te escuchamos hola buenos días hola buenos días y buenas tardes un gusto estar participando y contribuyendo con la construcción de nuestras reflexiones y bueno empiezo mi presentación para que podamos seguir con esta actividad a ver ahí está la ven sí si pudieses ponerla en formato presentación perfecto sí bueno yo hago parte ya hace como 20 años de una organización que se llama Crescente Fértil somos una ONG que actúa en en toda la región hace tiempo incluso con bastante énfasis en el tema de las montañas buscando despertar nuestro país para la existencia y la importancia de nuestras montañas bueno este es el paisaje con el cual tenemos que convivir todos los días estamos aquí ubicados al pie de esta de esta montaña que es parte del parque nacional de Itagatiaia con un bosque tropical de montaña y campos de altitud que son muy similares a los páramos cuando se llega a los 2000 metros en esta en esta parte más alta y en Brasil yo no puedo dejar de mencionar vivimos un momento un momento de mucha esperanza porque después de cuatro años en una situación política muy complicada estamos de nuevo en un momento donde se puede creer en los procesos democráticos en la participación y aunque con muchas imperfecciones vemos ahí que estamos una vez más en un camino que nos da esperanza de sermos lo que somos y lo que podemos ser y este nuevo este momento político hace renacer un montón de movimientos movimientos que estaban ahí en silencio y ahora vuelven a ser articular y hacer visibles y entre ellos esta gran articulación nacional de agroecología que trata de distintos aspectos de este gran tema aspectos ambientales sociales económicos y de toda la lógica de producción aún así hay una gran dificuldade de obtener datos este movimiento tiene ahí una base de datos pero no está funcionando y no logré muchos buenos resultados para tener datos concretos acerca de la producción agroecológica en Brasil pero algunos datos están posibles y están ahí para compartir disculpen que está en portugués pero creo que es posible leerlo y sin mucho problema para entender nuestro país tiene más de 800 millones de hectáreas y 5 millones de establecimientos de producción rural que ocupa un 41% del territorio claro que esto es el oficial el cadastrado en 2017 porque uno de los problemas que tuvimos fue la suspensión de los censos como llamamos que es el contagio que se hacía de todos los aspectos de población y de economía y esto fue suspendido en este gobierno que pasó así que los datos oficiales que tenemos son estos de 2017 y bueno pero en este total tenemos 13 según estos datos tenemos 13 millones de hectáreas con sistemas agroforestales lo que ya nos da una idea de una dimensión significativa además es bueno mencionar tenemos 117 millones de hectáreas de tierras indígenas y 151 millones de hectáreas de áreas protegidas áreas protegidas de distintas categorías algunos de uso muy restricto muy integral otras de uso sostenible con populaciones y actividades económicas debidamente organizadas pero que pueden ocurrir hay importantes cálculos de todo lo que se puede obtener con los sistemas agroforestales incluso en las en las los compromisos nacionales de reducción de emisiones y es algo que crece bastante esta en los estudios y los y las investigaciones de viabilidad de habilidad económica misma de se implementar los sistemas agroforestales y los sistemas de producción consorciada de distintos productos que hace mucho más sentido frente a nuestra biodiversidad y el clima pero hablando un poco de nuestra área de acción más precisamente porque el país es más o menos grande así que hay que ubicar dónde estamos y estamos aquí más o menos en la línea misma línea que en Argentina y estamos en este trópico de Capricornio y llegando un poco más cercanos aquí ya vemos el estado de Río de Janeiro el estado de São Paulo Minas Gerais y observen que esta área de verde este verde un poco más más oscuro es la parte de bosque activo pero este bosque era lo que estaba en todo este mapa hace 200 300 años lo que conocemos como mata atlántica bosque atlántico y que es el ecosistema que más fue destruido en Brasil por su posición estratégica cerca del Atlántico y ahora prácticamente solamente queda donde hay montaña y por eso tanta importancia a las montañas porque es donde todavía hay importantes remanescientes de este gran bosque y llegando un poco más cerca ahí vemos la ciudad de Río de Janeiro con esta gran masa sin verde pero aunque con algunas montañas adentro donde son parques y áreas protegidas y nuestra área de acción directa que es esta área un poco más arriba en azul en azul y rojo que es una de las cuencas que produce agua para la ciudad de Río de Janeiro y aquí estamos un poco más cerca aquí son esta cuenca tiene tres municipalidades y nueve mil hectáreas y desde por los últimos cinco años estuvimos trabajando ahí con este programa así está el río el río sacra familia así que es la cuenca del río sacra familia y en esta cuenca trabajamos en el contexto en el marco de este proyecto productores de agua y floresta y este trabajo ya viene como a 12 años trabajando en otra área pero en 2018 empezó a trabajar aquí en esta cuenca más cercana que es el caso que les voy presentar este caso en primero partió de un análisis del paisaje que verificó que había 53% de vegetación de bosque natural lo que es un índice alto para nuestra región pero también había un déficit de 1300 hectáreas un déficit en el aspecto legal porque son áreas cercanas de ríos que por ley deberían tener bosques pero ya no los tienen y así que nuestro gran objetivo fue actuar para reducir este déficit de vegetación cercana a los ríos y que claro es bastante importante también para el proceso hídrico para el equilibrio del régimen de los ríos y de las lluvias nuestra ley actual determina un porcentaje de vegetación natural cercana a los ríos que tiene que ser recuperada cuando ya no hay cuando ya ya la sacaron hay una obligación de recuperarla y esta obligación es tanto mayor cuanto más grande sea la propiedad así que en propiedades que son chicas es una faja de 5 metros las que son un poco más grandes una faja de 8 metros después 15 metros después 30 metros y en los casos en que todavía esta vegetación esté ahí presente ya no se la puede tocar por una faja de lo mínimo 30 metros bueno claro que este proceso de recuperación siempre se confronta con el interés económico del productor porque muchas veces y casi siempre tiene ahí su ganado su ganado llega hasta cercanito al agua y y siempre con una producción de leche súper baja pero es una una cultura una cultura muy que tiene relación con otras cuestiones cuestiones de tenencia de la tierra y bueno y siempre que se llega a un productor le dice bueno tenemos que recuperar esta faja cercana al río porque esto es que la ley la ley determina y además por una cuestión ambiental es importante y todo él siempre piensa voy a perder no quiero perder este este trecho de tierra y ahora tenemos una argumentación que nos facilita que es la posibilidad de que mitad de esta recuperación sea hecha con sistemas agroforestales hasta unos años atrás lo teníamos que hacer totalmente con con árboles del bosque y que no tenían necesariamente cualquier producción que fuera económicamente valorizada en la en la lógica actual pero cuando hay la posibilidad de utilizar mitad de esto con sistemas agroforestales ya ganamos ahí un poco de más receptividad junto a los propietarios de la tierra todo este proyecto tiene una una serie de etapas que desde lo institucional con con las reuniones con las municipalidades con otras organizaciones el proceso de movilización de los propietarios de la identificación de las áreas que van a ser utilizadas y que están disponibles por los propietarios para esta recuperación lo que incluye los sistemas agroforestales la efectiva plantación recuperación de este bosque la manutención que es fundamental por lo menos tres años de manutención por el clima muy caliente muy húmedo la la fuerza de los de las hierbas y de los de las otras especies todas invasoras vegetales es muy fuerte así que hay que hacer el control y bueno y todo este trabajo aquí algunas imágenes de este proceso con todas las reuniones que con los cuales empezamos así y un aspecto muy importante es que todo el recurso para esto viene de un fondo de agua que es la herramienta que tenemos de pago por el uso del agua que las grandes empresas o estructuras de tratamiento y abastecimiento de agua de las ciudades pagan algo por el agua que sacan y también pagan algo por el agua que devuelven y pagan más si la calidad de esta agua es menor o sea si devuelven una agua de muy buena calidad a veces no pagan nada pero si devuelven una agua con baja calidad pagan más y de toda manera pagan por el agua que sacan para su proceso y esto constituye un fondo que es administrado por un grupo colegiado y es el grupo colegiado que decide exactamente dónde lo aplica claro que lo aplica siempre en la misma cuenca y en actividades que tienen que ver con el agua sea mejorías del sistema de tratamiento del agua sea infraestructura verde como por ejemplo este proyecto de recuperación de bosques bueno aquí reuniones de articulación con las municipalidades de presentación de la idea aquí las visitas a las propiedades a los productores todo el trabajo final que resulta en las manifestaciones de interés las selecciones y por fin el inicio de las actividades en campo aquí todavía algunas actividades de selección de las áreas que son adecuadas de las mejores condiciones y aquí los alcaldes de los municipios que son invitados a participar del proceso porque la participación de las municipalidades es de fundamental importancia por su capacidad de movilización por la confianza que generan en la población y facilitan tremendamente que nos aproximemos de los propietarios de tierra y que ellos de alguna manera abran sus puertas para el equipo para que podamos visitar y conversar nosotros tenemos la identificación de las propiedades que participan del proyecto y esto ha sido muy positivo porque incluso de repente un vecino viene ve una identificación y a veces este vecino no creyó mucho en la propuesta y cuando ve el otro con una identificación así visual de repente se interesa y busca más informaciones incluso al final se agrega al proyecto y las muchas actividades que tienen que ver que es hacer la isolar del ganado que es el principal problema que impide los plantillos y la misma regeneración natural de los bosques y los trabajos de preparo de abono y los aceros no sé cómo se dice en español pero son las fajas sin vegetación para impedir que los fuegos los incendios forestales contaminen digamos así las áreas vecinas en algunas áreas es fundamental tener este tipo de precaución y aquí ya algunas áreas con los árboles plantados y bueno y un aspecto súper importante de este trabajo es que además de del trabajo con este fondo de agua específico tuvimos otros dos dos instituciones que se agregaron al trabajo una fue la Embrapa que es la empresa estatal nacional que trabaja con el tema de agricultura en todo el país y que nos aportó condiciones de hacer específicamente algunos sistemas agroforestales pero sistemas agroforestales en las áreas que también ya estaban participando del proyecto con la recuperación del bosque natural mismo o sea esto posibilitó agregar el componente del sistema agroforestal y también un otro grupo que es la Alianza de Fondos de Agua de América Latina que también trabaja con la TNC de Nature Conservancy y que permitió agregar a esto más cuatro hectáreas en ocho propiedades que están teniendo importante función demostrativa de la posibilidad de producción en un sistema que tenga la fisionomía forestal y para la decisión de estos de la implantación de estos sistemas hicimos un trabajo muy particular con cada propietario porque queríamos plantar exactamente los los productos que fueran de su interés sea interés económico sea interés para el consumo de la familia pero en general lo que fue plantado fue banana café pupuña que es un tipo de palmito avocado eucalipto papaya palmito natural de la mata atlántica y árboles nativas además algunas culturas más sazonales como frijoles manioc y otros así que hicimos sistemas agroforestales muy particulares para cada para cada propietario este aquí es un ejemplo que tenemos y claro que se ve que la escala es súper pequeña porque son sistemas demostrativos y en este caso es una propiedad de un ciudadano que salió de la ciudad para vivir en la región para producir cogumelos hongos y además de los hongos se decidió por este sistema agroforestal y aquí vemos algunas imágenes del sistema ya con tres años de dos tres años de implantación en esta visita técnica que hicimos y ya se nota mucho la diversidad tenemos ahí banana papaya café el bosque natural un poco más por detrás y fue súper interesante porque tuvimos algunos casos que fueron muy bien que tuvieron un gran suceso y tuvimos otros que no tanto y verificamos que hay una diferencia fundamental en el caso de los sistemas agroforestales que es digamos así la vocación la vocación del propietario si es un propietario que está ahí todo el tiempo y que tiene una una pasión por la producción esto se va muy bien pero si es un propietario que tiene ahí que no trata directamente con la tierra que tiene a veces un empleado y que no lo estimula mucho que no lo acompaña mucho el resultado es muchísimo más muchísimo menor aquí es un otro ejemplo de un otro sistema agroforestal que ya tiene una característica de localización muy distinto en este anterior estábamos ahí prácticamente adentro del bosque y en este otro estamos ahí prácticamente adentro de la estructura digamos de habitación y de producción de la propiedad o sea son sistemas que son muy adaptables a a la conformación y el planeamiento de la propiedad aquí un otro que se ve también bastante claro está así aquí tiene otro aspecto interesante porque aquí el SAF está en una condición que se nota claramente que va a contribuir mucho para una conexión importante del bosque que tiene ahí una área de vacío y que con el sistema agroforestal esta área se reconecta y esto es muy positivo para la biodiversidad y para los animales y para todo el equilibrio del área o sea es más una característica de ganho ecológico posible con el SAF y cómo es un sistema plástico que se adapta a condiciones muy distintas bueno en estos cinco años que trabajamos en esta área tuvimos algunos resultados que los comparto eran 400 mil reales en pago por servicios ambientales el real está más o menos por el dólar como cinco para uno para que tengan una idea 41 propiedades participando 745 hectáreas de área conservada 50 hectáreas de área recuperada de bosque recuperado 25 de recuperación 50 hectáreas recuperado así a partir del cero no había nada pastizal solamente y lo recuperamos totalmente 25 lo recuperamos con una regeneración asistida y 24 también lo hicimos todo el plantillo y además un hectáreo de sistema agroforestal y al final de todo tuvimos ahí como 52 mil árboles plantadas 9 kilómetros de cercas y 5 kilómetros de aceros para protección contra el fuego en mayo de este año este proyecto se concluyó después de cinco años de trabajo y aquí dos imágenes que son ilustrativos uno del día del pago por los servicios ambientales que hicimos en una de las municipalidades con el alcalde y con todo el equipo técnico del proyecto y el otro la actividad que hicimos de cierre de todo el proyecto con todos o casi todos los propietarios que participaron con sus certificados y con el alcalde de uno de los municipios un encuentro de super buena onda donde utilizamos para la comida el máximo de productos locales que teníamos ahí en la zona bueno y al final les agradezco con un recuerdo super rico que tengo de una visita que hicimos al valle sagrado hace algunos años en un encuentro de la alianza para las montañas y que fue muy inspirador porque es una área que para todo que pensamos en la agricultura la la cultura andina y todos los restos que tenemos frente al cambio climático es siempre una inspiración muy fuerte así que por ahí me quedo estoy para que conversemos un poco más gracias muchas gracias Luis Felipe vamos a dar paso inmediatamente al siguiente caso y abrimos ahí si preguntas para para los dos y luego la mesa redonda para todos los expositores voy a compartir mi pantalla para presentarles a Juana Villarreina es nuestra siguiente expositora que nos va a contar un poco sobre temas de agroecología en Nicaragua Juana es ingeniera agropecuaria con un diplomado de economía feminista también es militante agroecológica y miembra de la fundación entre mujeres esta organización nacida en 1995 está conformada por mujeres feministas líderes de comunidades rurales comprometidas con los intereses estratégicos de género y de clase de mujeres rurales fomentan el empoderamiento ideológico económico político y organizativo mediante programas de educación formal y no tradicional derechos sexuales y reproductivos lucha contra la violencia acceso a la tierra y diversificación productiva bajo un enfoque de forma sostenible de vida para adultas y jóvenes trabajan por mujeres sin y con tierra organizadas de manera formal e informal te damos la bienvenida juanita a este espacio de y promo latinoamericano y dejamos también la pantalla para tu presentación bienvenida estás con tu micrófono apagado juanita por si nos estás hablando sí gracias les estaba saludando y diciéndoles que buenos días para mí es un gran honor pues estar hoy aquí en este valioso espacio donde se discuten y se presentan experiencias que tienen que ver mucho con nuestro trabajo y compromiso ya ya usted me presentaba y me han pedido pues de que comparta aquí en este espacio la experiencia de de esta organización a la cual represento que es la fundación entre mujeres no sé cómo para compartir pantalla discúlpenme que tengo problemas aquí será compartido tengo que tener disculpen que yo nunca he hecho esto tengo que tener la presentación abierta si es mejor antes de compartir la pantalla abrir la presentación ok ahí está perfecto mira estamos viendo cómo abre sí ok ok ya bueno perfecto ok se ve bien entonces bueno estoy aprendiendo sí mucho gusto entonces ya me presentaba verdad voy a presentar esta experiencia de la fundación entre mujeres sus siglas son FEN nosotras venimos trabajando en esta estrategia de seguridad y soberanía alimentaria pero en el marco de una propuesta integral este la fundación entre mujeres pues es una organización feminista conformada por mujeres campesinas nació en 1995 este este año en octubre va a cumplir 28 años y venimos impulsando una estrategia para el empoderamiento integral de las mujeres campesinas que apuesta a la mejora de la calidad de vida de las mujeres verdad de 15 comunidades del municipio de Polo Nuevo San Juan de Limay Condega la Trinidad y de Estelí esto está ubicado aquí en el norte de Nicaragua nosotras impulsamos una estrategia basada en el empoderamiento y entendemos el empoderamiento como un proceso verdad que comienza desde cada persona y que incluye elementos tales como el autorrespeto el desarrollo del sentido de la propia valía y de la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades tanto individual como colectivas en esta estrategia de empoderamiento es necesario que las mujeres logremos independencia y para eso se trata de agenciar medios necesarios que nos permitan avanzar hacia una vida digna en el campo y esto está estrechamente vinculado con la necesidad y el compromiso de producir nuestra propia comida para nuestra alimentación nuestra soberanía alimentaria pero también cuando hay excedentes participar en los mercados y así obtener ganancias y ingresos y decidir también sobre esos ingresos de eso se trata el empoderamiento para esto nosotros hemos venido impulsando esto que le llamamos las rutas del empoderamiento y son estas tres esferas que ustedes pueden ver aquí que tienen que ver con las dimensiones del empoderamiento que como FEN impulsamos la primera esfera pues está desarrollada con el empoderamiento ideológico y esto tiene que ver con el desarrollo de conciencia de conciencia y nosotros lo trabajamos desde la parte de la educación para nos ha sido necesario para nosotras el tema de la alfabetización la posalfabetización mujeres que han continuado sus estudios de secundaria incluso mujeres adultas que han ido en sus procesos de educación continuos hasta alcanzar carreras universitarias becas para jóvenes universitarios para que las jóvenes puedan ir a la universidad y puedan profesionalizarse y luego vincularse con el tramado organizativo en las comunidades y participar en las diferentes estructuras organizadas y también desde esta estrategia de empoderamiento ideológico pues hacemos todos los procesos de formación en género de formación feminista el tema de la agroecología trabajamos el tema del cuerpo también verdad desde los derechos sexuales los derechos reproductivos y lo más reciente que que tenemos es que en noviembre inauguramos una escuela que nosotros le llamamos una escuela de ecotecnología resilientes al cambio climático desde donde abordamos también toda esta integralidad temática que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres y esta en esta escuela pues este las participantes de esta en los cursos de esta escuela y un técnico agropecuario que ofrece esta escuela pues están ahí sacando cursos y adoptando tecnologías que tienen que ver con la resiliencia del cambio climático pues nuestras comunidades donde vivimos están ubicadas en la franja del corredor seco de Nicaragua y eso pues el cambio climático está estrechamente vinculado con este tema que estamos abordando hoy aquí seguridad y soberanía alimentaria entonces toda esa esfera nos permite desarrollar concientización para entender quiénes somos de dónde venimos ante qué modelo agroalimentario es que nosotras nos posicionamos con todo lo que lo que estamos haciendo es donde nosotras podemos entender también todas estas desigualdades de clase las desigualdades de género y para eso pues creemos que es necesario todo este trabajo de concientización porque esto es lo que nos permite a nosotras reconocer quién es nuestro adversario y ante todas esas desigualdades indignarnos ¿verdad? surgir como un sujeto indignado pero para eso es necesario el tema de conocimiento que lo adquirimos con todos estos procesos de sensibilización y luego el empoderamiento económico todo va paralelo ¿verdad? que para que las mujeres nos empoderemos pues es necesario agenciarnos recursos agenciarnos medios de producción y desde esta esfera de empoderamiento económico pues hemos venido impulsando a lo largo del trabajo de la FEN todo lo que es la diversificación productiva el rescate de semillas criollas la producción intensa en huertos biointensivos para generarnos comida diversa sana suficiente venimos trabajando también con modelos agroecológicos basados en la forestería análoga ahí estamos desarrollando también sitios de sitios de forestería análoga restauración de bosques ¿verdad? y todo lo que lo que tiene que ver con la agrocadena también productiva para la generación de ingresos ¿verdad? este y y esto todo lo hacemos desde una propuesta agroecológica pues nosotras abrazamos la agroecología como una apuesta por la vida ¿verdad? y la otra esfera es el empoderamiento organizativo que tiene que ver cómo es todas estas estas mujeres se vinculan con con redes organizativas están con redes organizativas en el ámbito comunitario para desarrollar las estrategias entonces ahí hay redes de promotoras agroecológicas hay redes de defensoras ambientales hay redes de defensoras comunitarias ¿verdad? que son las que tienen herramientas básicas para acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia que es otra otra parte de nuestro quehacer en estrategia de empoderamiento ideológico hay cooperativas la FEN a lo largo de bueno en todo este recorrido histórico que ya les contaba ha acompañado la constitución de diez cooperativas ocho de estas cooperativas se han articulado en un sujeto económico que es la central de cooperativas las diosas las cuales ya pueden andar por sí solas incluso se han independizado de la FEN porque nosotros desde que veníamos acompañando este proceso pues decíamos que estábamos apoyando a la constitución de un sujeto autónomo autogestionario y esos son hoy en día la central de cooperativas las diosas y luego pues comités locales comités de desarrollo es un entramado organizativo que va que tiene un reconocimiento local y que va interactuando con otros actores ahí en el nivel hemos perdido Juanita sí creo que se le cayó la conexión qué pena le escribo por interno para para que ahí volvió Juanita tienes muteado el micrófono Juana ya sigo compartiendo está compartiendo se mira la pantalla no no Juanita si es que me sacó entonces este disculpen es el internet aquí que da problema entonces les decía de que en esta diapositiva les estoy compartiendo lo que para nosotras venimos haciendo en términos de seguridad y soberanía alimentaria que tiene que ver con la producción de nuestra comida entonces una de las cosas que ha venido haciendo la fundación entre mujeres verdad ha sido en el tema de ya les decía el abordaje de las desigualdades una de las desigualdades se expresa en el acceso de las mujeres a la tierra en el desigual acceso de las mujeres a la tierra entonces ahí hemos venido trabajando con programas de acceso a tierras para mujeres los mismos los mismos procesos de formación también han ayudado a que las mujeres fortalezcan su capacidad de negociación con sus maridos con sus papás con el dueño de las tierras para de esa manera acceder a tierras también aunque nosotras hemos conseguido algunos fondos con la cooperación para comprar tierras a las mujeres y hay alrededor de 60 mujeres a las que la FENE ha facilitado tierras y unas 145 mujeres que han que acceden a la tierra a través de la negociación con sus maridos con sus papás y luego nosotras pues vamos también apoyando todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos básicos y diversificados estamos impulsando ya les decía esa estrategia de producción en huertos biointensivos hay alrededor de 230 huertos biointensivos que estamos impulsando y que están activos en las comunidades y eso para nosotras ha sido algo muy valioso porque las mujeres han adoptado este método que está basado en 8 principios de producción agroecológica y logran producir de forma sostenida comida comida sana y suficiente y una gran diversidad además también venimos trabajando en el rescate de las semillas criollas y adoptando esa tecnología del fitomejoramiento participativo entonces hay mujeres que al menos en cuatro comunidades han venido trabajando en la limpieza de la semilla de la semilla criolla y hoy en día pueden nombrar su semilla que ellas vienen limpiando y es una estrategia de que se vaya hemos caracterizado las semillas criollas que tenemos en las comunidades porque aquí en Nicaragua una de las cosas fortalezas que tenemos es que tenemos todavía conservamos un patrimonio grande de lo que tiene que ver con las semillas criollas entonces las mujeres han caracterizado estas semillas y las van validando y las van evaluando para ver cuáles de estas semillas que tenemos se adaptan más a estas condiciones climáticas que vivimos en las comunidades y así se va trabajando en un proceso son ocho reservorios de semillas que tenemos y estos ocho pues cuatro ya han avanzado en su limpieza de semillas otras siguen en el proceso de limpieza agarran una variedad y luego van con otras variedades y es un proceso pues de sostenible que se vuelve sostenible también en el tiempo que hay que estarlo haciendo año con año y de acuerdo a los ciclos productivos también cuando hay excedentes en la producción entonces ya les decía que las mujeres se vinculan a mercados solidarios a mercados solidarios para la venta de los productos pues hemos tenido el gran apoyo del ministerio del METCA que es el ministerio de la asociatividad cooperativas que apoya mucho con lo que son la promoción de ferias donde las mujeres pueden venir a ofertar sus productos hay mercados espacios de mercado puestos de venta que son fijos uno funciona los viernes otro funciona los miércoles los sábados y ahí las mujeres pueden venir con sus productos a ofertarlos verdad cuando los excedentes de productos que tienen porque la prioridad es la seguridad y la soberanía alimentaria pero también hemos venido apoyando lo que es la producción en agrocadenas productivas el café la rosa de jamaica la miel y el café la rosa de jamaica se procesa para el mercado y se vende bajo una marca que se llama las diosas para el mercado local la miel y el arroz de jamaica y el café pues se vende también para el mercado local pero también está certificado para el comercio justo internacional y eso pues estamos hablando de pequeñas áreas de café estamos hablando de pequeñas productoras pequeñas campesinas pero que eso les ayuda a diversificar sus ingresos y con los ingresos que tienen de estos productos entonces ellas pueden comprar otros productos que no producen como el arroz el aceite el jabón y bueno que estas estas mujeres tienen una se vuelven se han vuelto un referente pues en en las comunidades trabajamos mucho esa modalidad de réplica verdad las escuelas de campo por ejemplo las mujeres hacemos una escuela de campo con 20 mujeres para desarrollar todo lo que son los 8 principios del método biointensivo ahí asisten estas 20 mujeres y luego estas 20 mujeres van a las comunidades a hacer réplicas uno de los compromisos es que para que cuando si estás en la escuela tenés que ir aplicando tu el principio en tu parcela pero también vas a ir replicando a la vez con otras mujeres en en las comunidades y esa es la forma como vamos escalando y llegando a más comunidades y esto viene a aportar también al fortalecimiento del tejido organizativo de las mujeres tienen un reconocimiento en el nivel en el nivel local por todo lo que lo que están haciendo incluso con los reservorios de semilla ellas resuelven necesidades de semilla a otras campesinas a otros campesinos del territorio porque ya ellas tienen la semilla suficiente resuelven resuelven primero lo de la necesidad de ellas y luego pueden también este compartir con otra gente en el nivel comunitario bueno nuestro trabajo como FEN es que promovemos unas nuevas relaciones de poder más equitativas con todo este trabajo que hacemos ¿verdad? unas relaciones más equitativas en los hogares campesinos promovemos también unas nuevas relaciones de poder con el ecosistema y bienes de vida en FEN creemos que el sistema de producción debe transformarse ¿verdad? este sistema de producción convencional que ya conocemos debe transformarse y que debemos avanzar hacia una transición agroecológica donde que estas lógicas de mercado también deben de cambiarse y que para eso pues es necesario hacer trabajo de sensibilización donde que nos permita consumir los productos locales ¿verdad? y este productos que no tengan que recorrer grandes distancias para llegar al consumidor dado que todo esto pues genera un gran impacto en el medio ambiente que es todo lo que ya se ha venido hablando aquí nosotras apostamos a la construcción de un modelo agroecológico campesino feminista y para ello pues hemos venido trabajando en este cuidado y protección del agua el tema del agua es primordial para hablar de estos modelos de producción sostenibles entonces ahí como ya les decía estamos ubicadas en la franja del corredor seco el tema de cosechas de agua de lluvia es algo que venimos que venimos haciendo construcción de cisternas tanques agroecológicos reservorios de agua también todo el tema de los huertos biointensivos es nuestra apuesta que vamos a seguir fortaleciendo es una propuesta validada y vamos a a seguirla fortaleciendo la forestería análoga seguimos desarrollando el tema del acceso a tierra para las mujeres seguimos con estos procesos de recate de semillas criollas el manejo alternativo de especies menores también gallinas cerdos y especies mayores también y esto pues todo tiene que ver con los sistemas de producción sostenible y resiliente a este cambio climático y que todo esto pues es necesario cuando hablamos en el campo de seguridad y soberanía alimentaria nosotras también creemos que las alianzas para hacerle frente a todo esto que implica la seguridad y soberanía alimentaria son muy necesarias y por eso pues estar aquí con ustedes compartiendo este valioso curso en este valioso curso nuestra experiencia es también parte de las de las coordinaciones que estamos haciendo pero también tenemos coordinaciones aquí en el nivel local en el nivel nacional con otras organizaciones verdad que hacen trabajo afín similar al que nosotras hacemos y con con instituciones también del estado verdad que nos apoyan ahí o que fortalecen nuestras estrategias en el nivel nacional también este aquí hay políticas que promueven la seguridad y la soberanía alimentaria la ley 693 complementadas con otras políticas como la de fomento de producción agroecológica y la política de mitigación y adaptación al cambio climático entonces con todas esas políticas de estado está alineado nuestro quehacer y el plan nacional de desarrollo humano o de ese y esta esta última esta diapositiva pues tiene que ver con un poco graficarles pues ese eso que ya les decía pues nosotras estamos enfrentadas con esta esta diapositiva gris pues el conflicto capital vida verdad que pone en el centro el mercado que que es individualista que es competitivo que promueve el consumismo que es el que el generador de este sistema agroalimentario globalizado el generador de esta crisis ecológica y ambiental que es andropocentrista androcéntrico heteronormativo racista que acumula riquezas a cualquier costo que explota a las particularmente a las mujeres con el trabajo doméstico ese trabajo de cuidados y nosotras entonces ya estando conscientes de quién es ese sistema y cómo opera ese sistema que pone en el centro la mercancía nosotras venimos definiendo nuestro modelo qué modelo es entonces al que nosotras le apostamos era lo que ya les venía hablando pero graficado aquí en esta diapositiva nuestro modelo pone en el centro los cuidados y la restauración de la vida y es un modelo de armonía y de restauración agroecológica es un modelo feminista y campesino que donde las masculinidades no tienen que ser hegemónicas tenemos que apostar a unas nuevas masculinidades positivas en el campo y para eso también nosotras hemos apoyado la organización de un grupo de hombres que nosotras no los sensibilizamos sino que hemos canalizado pues la manera para que ellos puedan formarse puedan hacer sus propias reflexiones y puedan ir apostándole a transformaciones y cambios de esas masculinidades hegemónicas creemos que eso también es necesario y esos hombres con los que hemos apoyado no son hombres que cualquiera es hombre sino que son hombres jóvenes que han estado de alguna manera influenciados por los cambios que han venido haciendo las mujeres es una propuesta que cree en el cooperativismo verdad en la soberanía alimentaria en la agroecología en la justicia ambiental una propuesta que pone en el centro también el cuerpo de las mujeres verdad la defensa del cuerpo la tierra el territorio que cree en las convivencias con otras formas de vida una convivencia de interespecies donde la equidad y la igualdad de género y lo étnico racial es muy importante para nosotras donde la reproducción y la producción sea circular donde las mujeres que están en las casas también estén vinculadas con la parcela y produciendo comida los hombres que están en el campo también produciendo su comida circulen en las cocinas también haciendo trabajo doméstico y trabajo de cuidado y producir bienes y servicios para que circulen no para el gran capital sino para una de esta sociedad a la que estamos hablando esa es nuestra experiencia muchísimas gracias me quedo ahí para las preguntas y continuar con el debate muchísimas gracias Juanita excelente presentación pasamos entonces a preguntas para Luis Feliz Felipe para Juanita ¿quién se anima? ¿me lanzo yo? sí bueno muchísimas gracias a Luis Felipe y a Juanita por esas presentaciones tan inspiradoras que nos que justamente nos traen ¿no? como esta mirada que era un poco lo que queríamos posicionar en el curso esta mirada integral ¿no? de los distintos elementos que involucra realmente poner en práctica y justamente pasar del discurso de lo que es la soberanía alimentaria un modelo basado en la agroecología ¿no? y bueno yo voy a hacer un poco tal vez un enlace con lo que quería decir antes ¿no? porque justamente creo que el reto de la soberanía alimentaria es este poner en el centro la vida los campesinos las campesinas ¿no es cierto? la tierra el agua la agrobiodiversidad las semillas y entonces vemos digamos a través de sus experiencias como realmente ese reto en este caso digamos en el caso de Juanita ha estado en las manos de la organización local ¿no? seguramente con una alianza de actores con apoyos con las redes que ustedes mencionan pero básicamente ese es del reto ¿no es cierto? ese es del reto digamos que muchas veces la soberanía la seguridad alimentaria deja por fuera ¿no es cierto? porque no importa en este caso el dignificar a ese perdón el dignificar al ser campesino y campesina que es el que produce los alimentos ¿no? ¿cómo damos esa dignificación que por ejemplo en el caso de Juanita nos está trayendo a la a la luz justamente como estas mujeres han logrado construirse en sujetos sujetas políticas ¿no es cierto? como sujetas de cambio a través de ese proceso y tal vez mi pregunta para Juanita iba por ahí porque ese proceso de sensibilización del que siempre hablamos en los procesos de soberanía alimentaria puede ser muy superficial ¿no es cierto? podemos estar reflexionando sobre la importancia de generar modos de vida más saludables etcétera etcétera ¿no? de cuidar el ambiente de ser más solidarios etcétera pero cómo realmente pasa un sujeto una sujeta a ser parte de un proceso de transformación tan estructural que muchas veces justamente trasciende ya aunque es es vital ¿no es cierto? cubrir la necesidad material para sobrevivir ¿no es cierto? pero trasciende también ese tema de interés económico para pensar en el bien común en un bien del territorio en un bien entonces tal vez Juanita a ti preguntarte un poquito que nos cuentes más de ese proceso que bueno yo de lo que te escucho para mí es un proceso de construcción de sujetos políticos ¿no? súper súper convencidos que ya ya trascendieron un nivel digamos en su en su paso ¿no? y que afortunadamente tienen satisfechas de estas necesidades materiales a través de estos espacios de comercialización que es el otro reto poder acceder a estos mercados justos solidarios que realmente permitan mantener obviamente las necesidades materiales de las familias ¿no? entonces bueno para no alargarme mucho más pero la pregunta para Juanita iba ahí y también para Felipe yo quería consultarle digamos ustedes tienen este tema como incentivo digamos para que las fincas se vinculen participen en este proyecto el tema de los pagos por servicios entonces este pago por servicios ¿qué dimensión temporal tiene? o sea ¿hasta cuándo van? o por ejemplo ¿qué otros incentivos de repente más estructurales también tienen o han pensado a futuro para que si en algún momento el pago por servicios se cae no se caiga el proyecto también ¿no es cierto? y pueda seguir adelante todo esto ¿no? Gracias Jova complementando un poco la pregunta que hiciste al final para Luis quisiera leer una pregunta de Carlos que había en el chat que va en la misma línea dice Luis ¿tú crees que a partir de lo logrado se puede escalar aún más este mecanismo de acuerdos por el agua bosque o conocidos regionalmente como fondos de agua ¿cuáles son esos factores clave o desafíos para el escalamiento? ¿empiezo yo? Sí si quieres sí luego seguimos con Juanita porque la primera pregunta fue para ella Juanita ¿quieres comentar la pregunta de Giovanna? no sé si está aquí en realidad Juanita parece que se cayó la estoy buscando y no está no está acá siga movido hasta que se conecte sí bueno claro hay una cuestión importante porque este sistema de pago por servicios ambientales es más o menos recién acá y se está todavía estructurando y los proyectos hasta el momento son proyectos por tres años o sea se recibe el pago por tres una vez al año por tres años y ahora recién hubo una renovación de este proyecto que ya considera como cinco años así nos parece que gradativamente todos se van dando cuenta de que la estrategia funciona pero es importante tener una continuidad porque los servicios ecosistémicos son continuos y además en este caso están articulados con una un ciclo económico muy concreto que es el pago y ahí ya respondo también a una otra cuestión que es el pago por el agua acá existe el sistema de que cualquier gran consumidor de agua tiene que pagar por esta agua y este pago va para un fondo y este fondo tiene una administración por un grupo colegiado y su aplicación tiene que ser en la misma cuenca y tuvimos una victoria importante recién que hace pocos meses 70% de la plata tenía que ser utilizada para tratamiento del agua y tratamiento del agua generalmente son obras muy caras muy complejas y que prácticamente que no frente al tamaño del problema de la población de los ríos no representan un gran resultado pero ahora ya no tenemos esta obligación así que tenemos la plata puede ser casi totalmente direccionada para la infraestructura verde donde se incluye la recuperación de los bosques el pago por servicios ambientales así que estamos en una perspectiva mucho más positiva para una consolidación de estos sistemas además también se está agregando otros elementos o sea en esta próxima etapa ya no se paga solamente por hectárea de área recuperada o por hectárea de área protegida se paga también por la mejoría del sistema de la producción como un todo o sea en la propiedad rural se cambia por ejemplo un tipo de pastaje por un tipo mejor que resulte en menos necesidad de algún tipo de manejo y que sea ecológicamente bueno o si se cambia una actividad que tiene impacto por una actividad de menos impacto por ejemplo apicultura o sea estas transiciones para actividades de menor impacto ya también empiezan a contar en la valoración del servicio ambiental o sea pasamos de una visión segmentada de la propiedad por una visión integral de la gestión de la propiedad o sea creo que hay un camino ahí que está que tiende a hacer el proceso cada vez mejor muchas gracias tenemos a Juanita de vuelta Juanita no sé si escuchaste la pregunta de Giovanna para ti estás con tu micrófono cerrado podemos seguir con algunas preguntas hasta que Juanita ah así ahí adelante Juanita bueno les cuento que donde Juanita se fue la luz entonces ella está tratando de reconectarse de alguna otra manera hasta mientras hay unas preguntas de financiamiento que podríamos juntar y hacerle a a Luis Felipe en realidad es para los dos pero bueno ojalá Juanita nos esté escuchando son de Carlin y de Petra Carlin pregunta de dónde proviene el financiamiento para llevar adelante el proyecto y Petra es cuáles fueron finalmente las instancias de financiamiento y de apoyo para la gestión cuál ha sido el rol de municipios o gobiernos locales versus los gobiernos de estado o de país e incluso de instituciones internacionales el financiamiento viene de estos fondos de agua que lo pagan los que utilizan el agua pero la participación de las municipalidades ha sido de gran importancia primero por su capacidad de movilización de los actores locales después después porque algunas municipalidades crearon o mejor algunas no era una condición para participar que la municipalidad tuviera una ley creando la posibilidad del pago por servicio ambiental aunque en este proyecto no sea no sea la municipalidad que lo paga era importante que pudieran mantener esta posibilidad y algunas municipalidades ya se comprometieron a pagar por este servicio ahora que el proyecto se terminó incluso porque el costo del pago es muy pequeño en relación al costo de todo el proceso todo el proceso de movilización de preparación de plantillo de manutención es muy caro pero el pago mismo representa menos que no sé como 5% de todo así que no es un gran problema financiero a las municipalidades hacer específicamente el pago y ahora el estado las instituciones internacionales bueno en este caso tuvimos la este otro fondo de agua del cual la TNC participa así que fue un aporte de una institución internacional importante y también tuvimos la participación de Embrapa que es una empresa pública nacional y que también aportó específicamente para los sistemas agroforestales o sea un proyecto cuando empieza de alguna manera genera una fuerza de atracción que viene trayendo algunos otros colaboradores muchas gracias Luis Felipe tengo otras preguntas para ti que las puedo hacer ahora mismo Carlin te pregunta si el proyecto incluye comunidades indígenas y comunidades de las zonas aledañas y a qué otras organizaciones de instituciones incluyen y Lermis te pregunta también cuál sería el siguiente paso para hacer que todos estos logros se mantengan en el tiempo y en el espacio en esta área específicamente no hay comunidades ya no hay comunidades indígenas no quedó nadie hay una otra área cercana donde tenemos un otro proyecto con una otra característica que tiene un quilombo a quilombo le llamamos una propiedad de personas de descendientes de personas que fueron esclavizadas y que en algún momento lograron su libertación y crearon una comunidad y que hoy tiene la propiedad de la tierra reconocida y mantiene ahí muchas de sus tradiciones o sea es una comunidad tradicional que viene de ex personas esclavizadas y es el único lugar donde tenemos ahí alguna acción directa con lo que se puede considerar una populación tradicional este quilombo la cuestión del los logros del espacio y del tiempo bueno estos fondos de agua que también que son gestionados por comités de cuenca ellos tienen planos de cuenca planes de cuenca y estos planes son como la constitución qué acciones vamos a hacer para que estos proyectos tengan continuidad en estos ambientes de los comités de cuenca ellos están cada vez más haciendo parte de los planes de cuenca una vez que el plan de cuenca dice ahí que van a ser pagos por servicios ambientales o servicios ecosistémicos en una área determinada y todo esto empieza a ser parte del planeamiento permanente y o sea y esto ya está ocurriendo lo único que todavía está no ocurre en la dimensión es la cantidad de plata disponible para eso o sea ya tenemos el tema establecido el reto establecido pero hay que aumentar la cantidad de plata que se direcciona para esto esto cada vez más adecuado a la necesidad de la realidad sobre todo ahora con todo el cambio del clima de las lluvias de las sequías de todo creo que hay una tendencia a agregar más plata para esto gracias Felipe seguimos contigo Mariam te pregunta ¿cómo se realizó la cuantificación de los servicios ecosistémicos para el pago? ¿se basó en cobertura vegetal en la percepción de las comunidades? muy interesante este gran proceso en Brasil en este caso se basó en el área en el área que fue protegida o que fue recuperada y en la evolución de esta área o sea si la área protegida por alguna razón hubiera hubiera sofrido una destrucción no habría pago y las áreas que fueron recuperadas lo mismo si tuviera ocurrido algún problema algún fuego un incendio algo así tampoco habría el pago pero en todos los casos por suerte y por un cuidado muy especial con todo este trabajo las áreas tuvieron una evolución súper buena así que en todas mantienen el pago ahora un punto interesante siempre que siempre se discute es el valor el valor y el precio porque el valor no hay como calcular es el valor de la vida del equilibrio del clima de la biodiversidad de todo pero el precio calculamos con lo que llamamos de costo de oportunidad o sea en este lugar por cuánta plata uno sacaría de este mismo área de tierra y la actividad más usual acá es el arrendamiento para la creación de ganado así que ese fue el paradigma de precio que fuera por lo menos lo mismo que uno ganaría arrendando para la creación del ganado esto fue el paradigma así que uno puede no arrendar para el ganado permitir que el bosque el bosque natural vuelva que tenga más agua en su propiedad y ganar por lo menos la misma plata que ganaría se hubiera arrendado para el ganado de toda manera gradativamente este valor está creciendo porque se ve que realmente hay un valor evidente que tiene que corresponder en lo posible a un precio justo por ello gracias una pregunta más de Luisa para ti Felipe dice ¿cuál fue el compromiso de los dueños de fincas para participar en el proyecto por ejemplo para el establecimiento de los sistemas agroforestales y cómo se definían los elementos o cultivos que conformaban esos sistemas agroforestales? Bueno los cultivos eran definidos junto con el propietario por lo que a ellos les gustaría tener y claro de entre las cosas que tenían aptidón de producción en esta área por ejemplo nadie plantó manzanas evidentemente o sea pero el productor quería más café el otro quería más banana el otro quería más avocado y con esto se hizo la adaptación al gusto de cada uno el compromiso es mantenerlos porque nosotros hicimos la manutención por un tiempo pero el compromiso es mantenerlo por un tiempo que sea capaz además en las áreas de regeneración forestal que no son que no son sistemas agroforestales pero son bosques mismos en esta área justo la hacemos cercana a los ríos donde hay la determinación legal de recuperación así lo que hacemos es algo que que hace con que el propietario de la tierra esté más regular perante la ley y esto es bueno para él y su compromiso es no sacarlo incluso porque como es una área que tiene que tener bosque no lo puede sacar pero de todas maneras él tiene el compromiso de no sacarlo y comunicar si por si acaso hay algún problema hay una destrucción hay un incendio o hay cacería o hay cualquier cosa tiene que comunicar así que este es el compromiso que tenemos de parte a parte seguimos una pregunta de David dice el proyecto tiene en cuenta la fauna nativa tanto en las restauraciones de bosques como en el aprovechamiento racional de la agroecología excelente hace poco tiempo uno de los participantes me vino a traer unas fotos de camera trap con un montón de animales animales que ya ya son raros como yagarete y otros felinos que no ya no son muy comunes y estaban ahí cerquita del área que fue trabajada que fue recuperada y bueno y esto nos indicó la necesidad y la posibilidad de hacer un monitoreo de la fauna así que en este momento recién escribimos una propuesta para un montón de camera strap para que la podamos colocar ahí en las áreas de recuperación forestal justo para tener algún parámetro de evaluación en relación a la fauna cuál es el nivel de repoblación de fauna que este trabajo trae así que es un componente súper importante que ahora lo pretendemos llevar en cuenta cada vez más muchas gracias Luis Felipe de momento no tenemos más preguntas para ti pero para Juanita se quedan algunas ahí en cola Juanita no sé si nos estás escuchando ah llegó si está acá si ah qué chévere si si le estoy escuchando seguimos sin luz pero me he conectado del teléfono ah buenísimo si 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 yo había retomado aquí antes que se fuera a luz una de las preguntas que que me hacía Joana que era alrededor de cómo realmente pasa a ser parte de un proceso de formación tan estructural verdad para pensar en el bien común cómo pasa entonces este la verdad es que no no ha sido fácil para nosotras verdad este como mujeres campesinas todo esto que implica verdad este sacudirnos estas laceraciones de desigualdades que que padecemos en el campo entonces y para eso es ha sido necesario pues esta estrategia de empoderamiento que que ya les mencionaba y en esta estrategia de empoderamiento pues ahí con los procesos de reflexión que que venimos desarrollando ahí las mujeres reconocemos nuestra propia valía verdad que que tenemos como como mujeres quién soy que que lugar ocupo en esta sociedad porque porque a nosotras como mujeres nos ubican en un lugar desvalorizado verdad que es el trabajo doméstico el trabajo de cuidados entender por qué todas esas desigualdades de de género nos nos colocan en esa manera entonces y por qué la situación de violencia contra las mujeres verdad que son relaciones de que vienen de un poder de relaciones desigual entre entre hombres y mujeres reconocer que que la violencia no es natural que es producto de unas relaciones de poder desigual y que por lo tanto se se tiene que erradicar de nuestros cuerpos de nuestra vida entender todas las decisiones sobre el cuerpo que tienen que ver con los derechos sexuales los derechos reproductivos nosotras venimos de de una situación donde las mujeres fundadoras dicen de que en ese momento en el 1995 cuando nació la fundación entre mujeres vienen de familias numerosas mujeres que tenían 11 14 hijos y dice que ellas en ese momento estaban en una situación de que por un lado era pariendo los hijos que Dios me dé pero por otro lado era también los que el hombre quería que le que le tuviera verdad entonces de ahí vienen ellas estas mujeres fundadoras de la de la organización y no tenían ninguna decisión sobre el cuerpo ninguna decisión sobre su capacidad reproductiva dicen ellas el hombre me violaba porque me agarraba la hora que quería sin que tal vez yo quisiera verdad tener relaciones en ese momento entonces ellas mismas ya reconocen eso entonces son todos como los lo que nos ha nos ha costado reflexionar para reconstruirnos como mujeres y reconocernos como como sujetos entonces esto implica vencer todos esos obstáculos porque cuando las mujeres empiezan a salir a ir a los talleres algunos talleres son en las comunidades otros talleres tienen que son fuera de la comunidad entonces tienen que ir de la comunidad al municipio o al departamento entonces hay muchos calificativos que que vienen de la misma comunidad de su misma familia verdad que que vas a hacer que sos una vaga que vas a buscar hombre que no sé que todos son son los obstáculos que les ha tocado vencer a las mujeres verdad que obstáculos que vienen de este sistema patriarcal de este sistema machista de este sistema colonialista de este sistema capitalista entonces ha sido necesario para las mujeres a lo largo de todos estos años vencer todos estos obstáculos para poder ser reconocidas como un sujeto en las comunidades y para eso pues nosotras no lo hemos hecho solas eso ha sido necesario fortalecernos de diferentes miradas de diferentes corrientes con otros actores verdad para esto hemos tenido apoyo pues en nuestros programas y proyectos de la cooperación internacional en términos de los desarrollos de los modelos agroecológicos pues también tenemos apoyo de las instituciones del estado para desarrollar capacidades técnicas y ha sido necesario también para nosotras alimentarnos de miradas de otras mujeres feministas verdad feministas comunitarias feministas antipatriarcales feministas decoloniales y nosotras pues nacimos como una organización feminista influenciada por este feminismo eurocéntrico por este feminismo blanco y también hemos venido distanciándonos de este feminismo y así y buscando nuestras congéneres y hemos encontrado pues que las feministas comunitarias feministas antipatriarcales las feministas decoloniales las feministas afrodescendientes es donde encontramos como las las similitudes verdad en cuanto a las opresiones que vienen de género que opresiones de clase opresiones racistas que vienen del racismo entonces nosotras ahí hemos ido también autonombrándonos y definiendo nuestro la construcción de este feminismo que nosotras le llamamos la construcción de un feminismo campesino agroecológico situado en estos cuerpos en estos territorios para eso pues hemos tenido que estudiar también estudiar leer y muchos procesos de formación han sido necesarios como les decía yo sin estos procesos de formación no y sensibilización no es posible emprender estos cambios y todo esto pues va vinculado con todo lo que tiene que ver con el empoderamiento económico y la parte organizativa que el empoderamiento tiene que trabajar en la parte personal pero tiene que desencadenar en la parte colectiva que es donde nos podemos ayudar desde los principios y los valores unas con otras para salir adelante muchas gracias Juanita también desde los participantes querían saber si en el trabajo que realizan desde tu fundación incluyen a comunidades indígenas a comunidades de las zonas aledañas y que otras organizaciones de instituciones incluyen y también les gustaría saber de dónde viene el financiamiento y el apoyo para esta gestión y también cuál ha sido el rol de municipios gobiernos locales o el propio gobierno del país o incluso instituciones internacionales que nos puedes comentar sobre eso bueno nosotras somos una organización local que estamos aquí en el norte de Nicaragua entonces nosotras trabajamos con campesinas y algunas de estas comunidades con las que trabajamos son comunidades indígenas hay como dos comunidades donde trabajamos nosotras que son comunidades indígenas no obstante nosotras como les decía nos venimos también en esta propuesta de reflexión buscando nuestra identidad campesina y sabemos que venimos de estos rasgos y estas identidades indígenas y que fue que nos erosionaron con la colonización nos erosionaron nuestra identidad y que y que nosotras pues con ellas que encontramos más similitudes y que y ahí venimos trabajando con si nuestra alianza aquí territorial con otras organizaciones de mujeres verdad aquí en el en el ámbito local con las cuales nos vinculamos otras organizaciones digamos de que que son mixtas pero que pero que tienen trabajo fuerte en lo que es la promoción del fomento de la agroecología aquí hay una organización que se llama alianza semillas de identidad de la cual nosotras somos parte hay un movimiento de agricultura orgánica maoníc que también somos parte una red de promoción agroecológica red que también somos parte y y también este nos vinculamos con otras cooperativas con cooperativas también aquí en el nivel local territorial y con las instituciones del estado pues nosotras venimos apoyándonos en todo lo que es el tema del desarrollo pues de la de las tecnologías agroecológicas ahorita tenemos por ejemplo hay alrededor de unas 70 mujeres que están participando en un diplomado que ofrece la universidad la una universidad nacional agraria es un diplomado virtual sobre el tema de mejoras de tecnologías de producción entonces ahí las mujeres con apoyo de nosotras nos vamos conectando verdad funciona todos los jueves y ahí vamos adoptando tecnologías y es una forma de fortalecer capacidades se llama universidad abierta en línea también promovemos muchos intercambios y capacitaciones donde nos apoya el el INTA el MEDCA el ICSA para fortalecer los modelos agroecológicos que venimos desarrollando entonces ahí nos vinculamos con el Estado y también la FEN participa en una mesa nacional agroecológica y de fomento para la mitigación del cambio climático donde también nos retroalimentamos pues ahí con los debates y el trabajo que se viene haciendo desde las instituciones y desde otras organizaciones que participan también en esta mesa agroecológica en el nivel nacional no sé si con eso le respondí sí gracias Juanita tenemos todavía un par de preguntas más que te hago a continuación querían también saber Maggi quería saber que adicional a la producción de alimentos qué otras actividades promueven bajo el enfoque de empoderamiento de género y Marían quería saber que quería conocer cómo ha sido el proceso de cambio de percepción en las comunidades de que ahora por ejemplo la tenencia de tierras también sea para las mujeres bueno con la primera pregunta creo que bueno nosotros lo que lo que hemos venido haciendo es que en la parte de género verdad yo les decía todos los procesos de formación en género y tenemos estructuras comunitarias también en las comunidades por ejemplo para trabajar el tema de la prevención de la violencia de género hay una red de defensoras comunitarias que cuentan con herramientas básicas para brindar acompañamiento a una sobreviviente de violencia es decir que esta defensora comunitaria tiene que conocer la ruta de acceso a la justicia para poder acompañar a la sobreviviente de violencia y poder ir a las instancias de acceso a la justicia desde ahí trabajamos el tema de la prevención de la violencia de género y luego nosotras como organización también tenemos asesoría jurídica y asesoría psicológica para las mujeres sobrevivientes de violencia de género en el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos pues hacemos procesos de formación para la toma de decisiones sobre el cuerpo el uso de los métodos anticonceptivos y luego la prevención de los embarazos que tiene que ver con el uso de los métodos anticonceptivos también y luego a lo largo de los años también hemos tenido atención en salud sexual y salud reproductiva eso ahorita pues como el gobierno ha venido resolviendo también nosotros le llamábamos clínicas móviles pero el gobierno también le llama clínicas móviles que llegan a las comunidades y hacen las tomas de muestras de Papa Nicolau y la prevención del cáncer cérvico cáncer mamario entonces creemos que todo lo que tiene que ver con atención está resuelta por el Estado entonces nosotros nos hemos quedado trabajando la parte de formación en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos ya les decía que hacemos también el tema de la educación porque es necesario también para nosotras es primordial el tema de la de la educación y que hemos partido desde la desde la la educación la alfabetización luego la posalfabetización y luego la la primaria la secundaria y la universidad y así hemos venido apoyando a las mujeres y eso ha sido muy valioso porque es en el marco de esta esta propuesta de empoderamiento integral donde las mujeres no solamente educarse por educarse sino que de estos espacios de educación también vayamos transformando toda teniendo herramientas para la transformación de todas estas opresiones de género de clase de racista entonces ahí trabajamos el tema de la educación para nosotras es primordial y la propuesta de de formación feminista pues es una es algo que que nosotras lo tenemos en nuestros en nuestros planes de formación cada año y luego tenemos en la escuela de ecotecnología que también hace una educación está enfocada en el tema de tecnología resiliente al cambio climático pero desde una mirada integral donde se promueven estas tres estrategias de las dimensiones del empoderamiento que ya les mencionaba estamos trabajando también con las niñas con las niñas y las jóvenes adolescentes y ahí estamos implementando metodologías relacionadas con las expresiones artísticas el tema de la poesía literatura el muralismo todo esto que tiene que ver de cómo también ya con la concientización vas a través de un mural o a través de un dibujo expresando tus cambios o tu plan de vida hacia dónde querés ir grupos de autoayuda también con las mujeres sobrevivientes de violencia tal vez Saski me puedes recordar la otra pregunta sí cómo a ver la leo aquí dice cómo se ha vivido el proceso de cambio de percepción en las comunidades de que ahora la tenencia de la tierra también es para las mujeres sí no ha sido fácil no 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 ha sido fácil pero este ahí es toda la tiene que ver con toda la estrategia de empoderamiento que impulsamos y las mujeres bueno ellas han ido emprendiendo estos cambios y a la par han ido agenciándose medios han ido agenciándose recursos entonces los hombres a medida que ven que las mujeres van generándose ingresos y son ingresos que entonces vienen a sumar a la van generando producción que 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 ya ya no son solo solo solamente ellos los proveedores hasta que se dan cuenta que ya no son solamente ellos los proveedores y que lo que están haciendo las mujeres tiene que ver con la dignificación de la vida de ellas y su familia entonces los hombres van cambiando van cambiando verdad y van aceptando y viendo que 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 al final ellos se benefician pues con los cambios que que tienen las mujeres entonces así es como como se ha venido ha sido todo un proceso de construcción también para reconocer el derecho de las mujeres al acceder a la tierra gracias electrónico lo puede compartir Saskia verdad no hay ningún problema claro que si 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 nosotras venimos vinculando los derechos sexuales y derechos reproductivos bueno nos trabajamos lo hemos venido trabajando desde una mirada de formación integral integral y y y para en los primeros años fue necesario todo el proceso de de atención también vincular la atención en salud sexual y salud reproductiva y el proceso y nuestro nuestro eje estratégico que ha sido la formación en derechos sexuales y y derechos reproductivos y y y así los hemos venido trabajando desde una mirada integral y de recuperación del cuerpo de toma de decisiones sobre el cuerpo y cómo lo vinculamos con la con la agroecología lo vinculamos de la manera que que si nosotras hablamos desde el cuidado del cuerpo como parte de la vida también tiene que ver con esa esa alimentación sana ese ese cuidado de vivir en un ambiente sano saludable que si nosotras queremos que queremos que nuestro cuerpo esté sano pues tenemos que también alimentar el suelo de una manera sana restaurar ese suelo y en la medida que el alimento que viene de nuestra Pachamama es saludable nuestro cuerpo también va a estar saludable y lo vinculamos también con todo el tema de la sabiduría ancestral y todo ese rescate de la medicina natural el rescate de todo lo que es esa sabiduría ancestral también lo vamos vinculando ahí y una una experiencia muy buena que se saca pues de las crisis con la pandemia por ejemplo el uso de todas estas plantas el poder de las plantas medicinales fue probado ahí y nos dimos cuenta pues cuánta sabiduría hay en cada una de esas plantas y cómo eso se vincula con nuestro cuerpo con nuestras vidas entonces de esa manera nosotros vinculamos la agroecología también de que con la agroecología y luego también la necesidad que tienen estos cuerpos estas vidas estos territorios de estar libres de violencia porque de qué sirve que nosotras tengamos mucha conciencia de derechos nos estemos agenciando medios que tengamos tierra que tengamos ingresos si seguimos viviendo en una situación de opresión y de violencia en nuestros hogares y territorios de qué sirve que yo tenga un plato de comida bien diversificado sano y suficiente si sigo siendo víctima de violencia en la casa en la calle en todas las manifestaciones de la violencia entonces toda esa esa es la manera como nosotras lo trabajamos de que las mujeres por ejemplo una forma de cuidar nuestro cuerpo es que las mujeres no nos sigamos poniendo en el último lugar a la hora de consumir nuestros alimentos porque por ejemplo cuando se cocina una gallina en la comunidad en la casa pues en la comunidad la mujer siempre está prefiriendo que la mejor pieza la pechuga sea para el hombre y el gañote sea para la mujer entonces todas esas cosas que nos hemos puesto que nos desvalorizan que nos hemos puesto en último lugar que sea también ponernos en esa perspectiva de derechos verdad de que también tengo yo derecho a comerme una buena pieza de la gallina y esas cosas tienen que ver con la alimentación entonces de esa manera vamos vinculando el tema del cuerpo y las decisiones y la capacidad reproductiva también de que las mujeres decidan cuántos hijos para ir quiero tener relaciones o no este que salirse también de ese esquema de la de de la heterosexualidad y ver otras formas también de de desarrollar de la diversidad sexual verdad de desarrollarte en el tema de la sexualidad entonces también todo eso lo trabajamos muy bien muchísimas gracias Juanita Luis Felipe también por este espacio de preguntas específicas para ustedes nos gustaría en los minutos que nos quedan poder cerrar con unas reflexiones que sean de conclusión que podamos redondear un poco lo que hemos visto hoy al principio desde la parte más incluso teórica más conceptual hasta los ejemplos ya prácticos que nos han presentado después entonces para eso hemos preparado unas preguntas desde el comité académico para nuestros expositores que las va a llevar las va a ser Giovanna Lazo y va a ser que va a moderar este pequeño espacio ya que nos queda a continuación entonces les presento a Giovanna ya la conocieron el primer día pero para quienes no tuvieron oportunidad de conocer quién es entonces les presento Giovanna es doctora en ciencia y tecnología ambientales de la Universidad de Barcelona es investigadora y militante de la soberanía alimentaria la agroecología política los procesos territoriales sostenibles la adaptación al cambio climático en agroecosistemas andinos y la problemática en torno a la expansión del modelo agroalimentario convencional le apasiona generar tejidos sociales de integrar elementos socioculturales socioecológicos económicos y productivos en la construcción de transformaciones integrales de largo plazo es parte del equipo de coordinación del colectivo agroecológico del Ecuador gracias Yoba por tu participación en este día y pues te dejamos también el espacio para para estas reflexiones finales que vamos a hacer a continuación Bueno luego de esta inspiradora jornada así como ir cerrando vamos a tener una modalidad de preguntas para las expositoras el expositor creo que algunas de estas de estas preguntas parcialmente han sido respondidas entonces tal vez bueno ahí complementar con estas ideas fuerzas estos elementos que nos van a permitir ir cerrando ¿no cierto? Estos ejes temáticos estos retos en torno al tema de la soberanía y la seguridad alimentaria ¿no? Entonces la modalidad va a ser la siguiente yo les voy a hacer la pregunta cada expositor expositora va a tener cinco minutitos para responder máximo y finalmente luego abrimos después de cada pregunta también el espacio para que las y los participantes puedan cuestionar complementar comentar así que vamos a empezar con la primera pregunta ¿no? esto tiene que ver un poco con justamente la integralidad del abordaje del tema de soberanía alimentaria como reto ¿no? para la puesta en práctica y la gestión entonces desde sus experiencias ¿cómo integramos de mejor manera las dimensiones productivas socioculturales económicas políticas en la puesta en práctica y en la gestión de la soberanía alimentaria? Entonces vamos a empezar en el mismo orden que hemos hecho las intervenciones Eri por favor tu primera cinco minutitos Gracias Yoba y gracias colegas por todo el diálogo precedente y yo creo que en realidad solamente resumiría en algo que ya también Yoba dijo en su intervención que el reto no está solamente en conceptualizar que estamos hablando de una propuesta integral que ya superamos la sola sectorialidad y volver las cosas encajonadas y luego buscar cómo adaptarlas sino que lo entendemos primero racionalmente como algo integrado porque finalmente es la misma cara de una misma figura una figura con muchas caras y el reto para la gestión o sea para ya el pasar de la conceptualización a acciones prácticas pasa por yo creería que dos cosas la una es centralizar el análisis y por ende la instrumentalización la contextualización y demás en la persona humana o sea en la vida humana y esto con la ampliación también de que la vida humana no está separada de la vida ecosistémica sino que es una parte de y entonces entender cómo o sea qué de la soberanía alimentaria o qué de esta persona qué de esta vida se complementa y se tiene que ver fortalecida con la soberanía alimentaria entonces la propuesta al final no es el sistema productivo no es el producto que se va a fortalecer o la práctica como tal sino esto en el marco de una vida o un conjunto de vidas y eso aterriza básicamente un tema de análisis territorial entonces el punto de partida creo yo para poder tener como una comprensión y gestión más integral pasa por comprender y hacer lecturas de los territorios de los territorios en espacio físico pero en territorio también un espacio simbólico un espacio cultural entendiendo como elementos y actores del territorio a las personas a los colectivos y a partir de ello pues valorizar o entender cómo están las distintas dimensiones de la soberanía alimentaria latentes o no latentes y priorizarnos no siempre vamos a poder trabajar en todo todos y es importante que vayamos generando como no solamente los criterios de diagnóstico de identificación de caracterización de los territorios sino también de priorización de las acciones en dónde es más urgente actuar y no solamente en dónde es más urgente sino en dónde tiene más impacto la acción entonces pensando en términos de no solamente de inmediatos sino también de mediano y largo plazo qué tiene más impacto qué es más urgente y en dónde es más necesario entonces esos creo que son algunos elementos de por un lado entender la integralidad caer en la cuenta que no vamos a poder actuar sobre todo todos y por eso también regresar a lo que hablábamos al principio la soberanía alimentaria es un ejercicio de derechos colectivos y en colectivo podemos tener una focalización una especialización todos con una visión conjunta común pero con acciones priorizadas en función también de las demandas de las necesidades de las urgencias del contexto de las oportunidades también porque también no todo es solamente en función de la carencia sino también del potencial de la oportunidad en donde se han tendido puentes y se puede aprovechar entonces creo que eso sería como el aporte en esta pregunta para me quedé un punto muchísimas gracias por tu respuesta entonces le damos paso a Luis Felipe también para que nos pueda compartir sus reflexiones sobre este punto es una reflexión nada sencilla porque envuelve distintos aspectos creo que uno de los puntos es el tema de las municipalidades hay que envolverlas de una manera muy muy amigable o sea para que no se sientan de ninguna manera como que atropelladas por un proceso que viene de arriba o algo así para que sean parte por todo el tiempo tanto de la concepción de la realización y de las posibilidades de continuidad y de la posibilidad de ganho político y ahí entro en otro aspecto que es no tener miedo de la política la política hay que hacerla la política es el arte de de hacer paz y de hacer relaciones saludables y de hacer justicia también o sea hay que practicarla hay que tratar de tener todos los actores que de alguna manera participan del proceso dentro del proceso y compartir con ellos inclusive los problemas y los retos y todo lo que envuelve esto porque es muy frecuente que uno que esté que no tenga conocimiento de cómo las cosas en el mundo de las políticas públicas y de las economías públicas ocurren que no lo compreenda y no lo entienda y sea contra o tenga expectativas que son mucho más allá de lo que es el real así que involucrarlos es fundamental si hay una asociación de productores si hay una asociación de vecinos o sea trabajar con todos este es el otro aspecto que me parece además y un tanto por obvio es buscar una muy grande transparencia de las informaciones las informaciones de los recursos que se utilizan de las platas que circulan en el proceso de los actores por eso porque hay que entender entender todo el sistema y y el otro incluso otra cosa que quiero observar tiene que ver con una con algo que dijo Erika y que yo lo anoté y que dijo hay que respetar al medio ambiente yo creo que tenemos que ir más allá de respetar al medio ambiente porque cuando hablamos de respetar al medio ambiente ponemos al medio ambiente como algo de afuera de nosotros como algo que no 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 somos nosotros hay que respetar a él a el otro este tal de medio ambiente y yo creo que debemos integrar con el medio ambiente y quizás sea una una transición semántica que en algún momento puede ser interesante hacerla buscar este cambio del respecto por por la integración con y si tenemos esta mirada los propios sistemas agroforestales el tema de la seguridad alimentar el tema de la recuperación de los bosques el tema de la de la no utilización directa económica de una parte de la propiedad porque ahí está el bosque todo eso se ha hecho en la lógica no de respecto pero sí de integración porque la verdad somos integrados y hacemos parte bueno es lo que me ocurre para contribuir un poco con este punto a ver Luis Felipe muchas gracias por tus reflexiones también creo que se van integrando hay varios elementos no Juanita entonces ahí te cedo la palabra también para tus aportes está el micrófono apagado todavía ya ahí sí sí nosotras como como FEM pues decimos que en primer lugar pues nosotras compartimos los enfoques que de la FAO y de otras instituciones internacionales verdad que que expresan que la seguridad alimentaria es un tema de acceso irregular de todas las personas a acceder en cantidad y calidad de alimentos sanos que le permitan una vida activa saludable plena y por tanto pues reconocemos que por por múltiples razones esto no se logra y esas razones múltiples pues son estructurales son de género son de naturaleza sociocultural de impedimento en en sociedades donde existen y preexisten las relaciones desiguales entre grupos sociales y entre personas y que esos impedimentos pues son sistémicos no son cosas aisladas desde la experiencia nuestra lo que nosotros podemos comentar y decir es que es muy importante que las personas interesadas en acceder a una alimentación saludable tienen que conocer sus derechos que era lo que ya hablábamos esta lucha por la por la alimentación tiene que ser tiene que ser desde desde cada una desde cada una desde cada uno verdad de de la de la gente que estamos necesitadas de de desarrollar de desarrollarnos con este punto de partida y que para eso las políticas también son muy importantes las políticas de de un país las políticas internacionales las acciones desde los gobiernos son muy importantes son muy importantes y para nosotras pues en el caso de de la fe nuestra experiencia ha sido aportar pues en la solución de de sujetos que conozcan la las causas de sus opresiones y en este caso pues las mujeres por qué las mujeres eso que ya les hablaba de por qué las mujeres entender por qué las mujeres sufrimos desigualdades verdad por qué las mujeres sufrimos discriminación por qué las mujeres tenemos acceso a menos comida por qué las mujeres tenemos menos acceso a tierras a bienes comunes dada una situación histórica de vulnerabilidad de derechos y de desigualdad entonces esta situación pues nos ha llevado a que las mujeres tomemos conciencia de esta situación y así emprender pues caminos organizativos caminos de de soluciones ante estas desigualdades y y eso es posible pues este poder articularnos también con otras mujeres en las comunidades con mujeres conscientes que conocen sus derechos que que apuestan a una vida digna y plena y que luchen por ellos entonces este y un derecho fundamental es la alimentación pero en una nosotras lo vemos desde una agenda propia pues de las mujeres de conocimiento de sus derechos y con una estrategia clara de empoderamiento creemos que si no hacemos estrategia de empoderamiento desde una perspectiva de género no hay solución a los enormes problemas de seguridad alimentaria que padecen miles de mujeres y como consecuencia también las las niñas y niños y la familia en ese sentido pues nosotras lo que queremos decir es que primero hay que empezar con un proceso de empoderamiento y de conocimiento de la propia persona de sus capacidades de su potencialidad y que las mujeres empiecen a verse menos como víctimas y más como protagonistas de su destino y para eso pues es clave enfrentar estas desigualdades que las mujeres no sigamos siendo vistas como de segunda categoría que las mujeres no sigamos alimentándonos menos que los hombres y que ese estereotipo pues instalado en que el hombre es el que trabaja fuerte el que trabaja fuera de la casa y que entonces tiene que alimentarse mejor que deshacernos de esos estereotipos y creer en que nosotras como mujeres no nos merecemos menos alimento y que necesitamos alimentarnos bien al igual que las niñas que las mujeres también no tenemos que estar solamente incorporadas a la realización de ese trabajo doméstico y a ese trabajo de cuidado ni tampoco las niñas y que es necesario entonces apostar a unas relaciones más justas y más discutativas entre los en los hogares ir demontando estas situaciones de desigualdad que existen para que avancemos hacia la equidad y la justicia y a una buena alimentación para las mujeres y las niñas muchas gracias Juanita también por tus reflexiones en este punto entonces creo que se han tomado topado algunos elementos importantes de este reto enorme que es la integralidad ¿no es cierto? en la gestión en los proyectos en los procesos y bueno yo solo quería resaltar tal vez como este elemento de la mirada del territorio tal vez como una unidad de análisis que nos permite esta integralidad tomando en cuenta el territorio digamos desde esta mirada más crítica política multidimensional multiescalar en donde se integra absolutamente todas las dimensiones de la vida ¿no? y en ese sentido al utilizar la unidad del territorio como unidad de análisis un poco nos obliga a tomar en cuenta todos estos elementos y dimensiones que estamos conversando ¿no? y también bueno esta necesidad de trascender esta esta dualidad digamos ser humano naturaleza digamos creo que ahora es por suerte está muy avanzado esa mirada más complementaria parte de ¿no es cierto? de de nosotros como parte de la naturaleza y en realidad dependientes de y no al revés así que bueno más bien ahí les doy la palabra a a ustedes no sé si tienen reflexiones algún comentario alguna reflexión también un aporte voy a leer mientras tanto este comentario de José dice Luis Felipe que es cierto eso de la necesidad de integrarnos a la naturaleza acá una visión taoísta en la antigüedad cuando el emperador amarillo preguntaba al médico de cabecera por qué enferma el hombre la respuesta es porque ha dejado de seguir el sentido del tao que yo interpreto como que ha dejado de ocupar su lugar en los procesos naturales sí adelante yo en realidad que me quedo con una reflexión dando vuelta quizás también como una sugerencia para el próximo AIPromo y y creo que hay mucho esfuerzo puesto en los sistemas productivos que está bien solo que se me hace cada vez más evidente que el sistema o los modelos de consumo son tanto o más importantes porque finalmente es el consumidor que modula el proceso productivo entonces la experiencia de Juana es tan concreta es tan simple y es tan clara no es más que eso es yo produzco para mí para mi consumo y lo que sobra se va y se va un intercambio y quizás solo algunos productos como el ejemplo que pone ella del café o del cacao puedan tratarse o comercializarse internacionalmente en como se llama esto en comercio justo es como quizás no solo tenemos que repensar y ponerle tanto énfasis a los sistemas productivos sino también debemos ponerle mucho énfasis en los sistemas en los modelos de consumo no sé si habrá yo solo conozco ahí algunos economistas que hablan de la economía del decrecimiento sostenible que ya están empezando a hablar que tenemos que replantear nuestro diseño de vida desde otra mirada entonces como esa reflexión complementaria a todo lo que se ha presentado hasta ahora entiendo también que hoy día es como nuestra última sesión de presentaciones y estudios de casos ¿no? así es claro muchas gracias por tu sugerencia Petro sí muchas gracias es como una reflexión súper importante ¿no? como debatir más de estos modelos de estos estas transiciones ya mucho más estructurales ¿no? que tienen que ver con que hay varias hay varias propuestas ahí el decrecimiento la propuesta ecosocialista la propuesta digamos ya más de acá basada en los Andes del buen vivir etcétera que justamente cuestiona y yo creo que es algo en lo que se basa el sistema capitalista que es las necesidades creadas ¿no? pues tenemos una cantidad de necesidades necesidades entre comillas digamos pero que son necesidades impuestas para que se mantenga el sistema ¿no? y bueno debatir sobre eso sí por supuesto que involucra todo un curso así que gracias Gonzalo Gonzalo ¿tú querías comentar algo? ¿aló? perdón no sé si me escuchan bien que voy manejando oiga bellísimas las exposiciones de hoy día solo una una reflexión que me parece que este esfuerzo no puede ser como que tan autónomo sino que necesita de algunos esfuerzos de planificación igual y me da la impresión de que una escala a propósito de todos los esfuerzos de descentralización que se están llevando en América Latina una escala pertinente podría ser el trabajo desde los municipios para lo cual sí o sí vamos a requerir nuevas herramientas de planificación para abrazar un poco esa complejidad porque no es ir y atender solo un plan de negocio de una microempresa familiar sino que tiene una profundidad que es mayor en caso contrario como que vamos a de cierta manera a no fortalecer el impacto que pueda tener esto que termina siendo súper relevante a propósito de de los desafíos la crisis que tenemos relacionada eso muchas gracias muchas gracias Gonzalo Mel tiene un comentario también lo voy a leer la mirada mecanicista y dicotómica que viene desde el colonialismo ha hecho esa ruptura de nuestros cuerpos con el territorio y nuestra salida del concepto de la naturaleza y los ecosistemas así como también esa ruptura de lo urbano y lo rural que en realidad está todo conectado y merece una mirada holística y compleja de nuestras relaciones gracias Mel por ese por ese comentario vamos a pasar con con la siguiente pregunta para para todos los expositores expositoras bueno también hemos hemos conversado un poquito ya de esto no es cierto pero tal vez ahí desde sus experiencias desde sus estrategias cómo han hecho cómo logramos una articulación efectiva de los distintos actores públicos y privados que responda a los principios y necesidades territoriales de la soberanía alimentaria Eri gracias bueno es un ejercicio un poco lo había anticipado también en la mañana de lo importante de pensarse y entender que soberanía alimentaria es un ejercicio político entonces de por sí esta pregunta es como el quehacer permanente además de lo que se hace en términos de la gestión de los recursos de la parte más técnica tecnológica productiva transformativa de consumo este diálogo permanente entre la gestión de la política entre los actores es fundamental y es un tema en doble vía es decir no depende solamente de que desde las organizaciones estemos preparados nos articulemos nos organicemos planteemos una agenda desarrollemos esta agenda si es que no tenemos un interlocutor en el espacio público y viceversa también desde el espacio público a veces se cuenta con las leyes explícitas definidas pero no necesariamente con instrumentos o con los mecanismos para y tampoco con la interlocución para gestionar la política la política no es solamente implementar proyectos la política no es implementar programas la política es generar los espacios de diálogo de participación de co-construcción de veeduría de red configuración de las acciones y en ese sentido pues yo creo que hay en algunos es un tema dinámico no es lineal no siempre va a estar bien ni siempre va a estar mal sin embargo yo creo que ha sido fundamental con lo que ya habíamos visto antes también con esta visión territorial con esta visión territorial de la soberanía alimentaria poder con esta visión más territorial poder tener como una identificación de actores de interlocutores y fortalecer esas capacidades no solamente del diseño de la propuesta sino de cómo accionar creo que ha sido muy muy importante trabajar en espacios de gobernanza gobernanza territorial desarrollo de capacidades de liderazgos y de la validación de los modelos yo ahí hay un tema bueno la validación y la difusión este ejercito que Luis y que Juanita nos presentaban que no es solamente compartir una experiencia sino que es también poder socializar los resultados y socializar el impacto que tiene y la trascendencia que tiene ahí hay un hay un trabajo muy muy fuerte de no quedarnos solamente con las experiencias como buenas experiencias o como buenas prácticas de un espacio específico sino que podamos sensibilizar tanto a nivel político pero también a nivel de opinión de la opinión pública cómo esto tiene resultados y que vamos dando esos pasos que mencionábamos antes de que es utópico de que parece idealista pero que también da evidencias concretas de que se puede desarrollar y que se está desarrollando esto desde el punto de vista de la sociedad civil y desde el punto de vista del sector público también es importante el trabajar a nivel de no solamente la sensibilidad política hacia este hacia esta hacia estas políticas públicas hacia la soberanía alimentaria sino la instrumentalización de las políticas ¿no? y nos encontramos con escenarios en donde los normalmente el sector público como es tan sectorizado tan sectorializado es limitado en la respuesta con un enfoque integral y a veces no es solamente un tema de voluntades un tema de capacidades un tema también de recursos y entonces es importante que podamos como apuntar también a afianzar modelos de gobernanza y modelos de gobernabilidad que sean factibles para esta propuesta ¿no? entonces yo creo que ahí hay mucho que invertir también en lo que mencionábamos antes del diálogo el diálogo político el diálogo técnico y la generación de instrumentos de participación y de y de agencia local ¿no? desde el territorio pero con conexión hacia lo nacional con conexión hacia lo regional para que no nos aislemos también solamente en la práctica específica ¿no? eso colegas chévere muchas gracias Eri Luis Felipe te doy la palabra a mí me ocurre el rol de las municipalidades en esto y quizás encontrar mecanismos para que las municipalidades se sientan más con más poder sobre estas estas decisiones y tengan más seguridad el impacto de estas decisiones por ejemplo acá hay una ley que determina que la municipalidad tiene que comprar productos de la agricultura familiar para las escuelas tiene que dar prioridad a estos productos pero muchas veces o no hay producción o la producción no tiene los registros legales necesarios para el proceso del comercio en el mundo público y por otro y al mismo tiempo no hay ningún tipo de fiscalización de control municipal acerca de la de la presencia o no de agrotóxicos en los alimentos y eso también contribuye para que la población no tenga mucha conciencia real si hay un peligro concreto o no hay un peligro concreto las municipalidades muchas veces tienen fiscalización por ejemplo para una carne para una carne que esté esté podrida algo así pero no tiene una fiscalización que identifique un químico súper peligroso en la lechuga esto no hace parte de su rol de cosas fiscalizables y para mí está en el mismo plano porque son cosas que hacen muy mal a la gente y si uno no tiene esta rutina de de decir mire esta cosa acá no está buena y cuál es la alternativa esto también no hace generar mercado generar producción para el consumo de productos saludables y de una producción local o sea yo creo que todo esto pasa mucho por el poder de la municipalidad para que tengan esta esta convicción del trabajo de su responsabilidad con la alimentación y con la salud incluso y yo no sé si hay este dato creo que hay porque se habla mucho que cuando hay la cuando está hecho el saneamiento de las aguas lo que se gasta para un dólar que se gasta son cinco dólares que no se gastan con problemas de salud esta cuenta está muy muy diseminada toda la gente la sabe pero yo no sé si hay una cuenta similar que dice que para cada plata que se gasta con una alimentación sana sin veneno cuánta plata se deja de gastar con los problemas de la salud no creo sería muy interesante si hubiera porque esto puede ayudar a hacer y fortalecer políticas públicas para esto por ahí muchas gracias Luis Felipe si nuevamente no recaemos en la importancia y el rol de los gobiernos locales en general ¿no? y sus competencias bueno Juanita te doy la palabra entonces para que tú también nos aportes bueno en primer lugar nosotras creemos que debe haber una sociedad civil organizada ¿verdad? de acuerdo a los intereses inmediatos y los intereses estratégicos que tiene que ser un proceso de construcción coherente nosotras decimos que para esta articulación una nosotras hemos tenido que hablar desde los hechos ¿verdad? que estamos haciendo nosotras como organización desde los territorios desde las comunidades en la implementación de estos modelos de producción sostenibles ¿verdad? tenemos que como que presentar nuestros frutos ¿cuáles son nuestros frutos ¿verdad? que tenemos para que pueda haber una articulación y el tejido organizativo con el cual contamos un tejido organizativo activo ha sido necesario para poder interactuar en esta articulación con el estado con las instituciones públicas nosotras creemos que es de urgente necesidad ¿verdad? esta articulación con las municipalidades también como decía Luis Felipe ¿verdad? porque es lo más cercano que tenemos a nuestras comunidades y que eso pues se viene de alguna manera materializando ¿verdad? nosotros vemos podemos hablar aquí compartir de experiencias que hemos venido desarrollando en articulación con con el INTA con el ICSA con instituciones del estado pero también con con municipalidades no todas se suman pero hay unas que tienen un mayor compromiso por ejemplo nosotras aquí en uno de los municipios pues estamos participando en una en una plataforma de alianza climática ¿verdad? donde hay hablar de soberanía de seguridad y soberanía alimentaria ahorita es hablar de todo el tema aquí nosotros del fenómeno climático porque si no atendemos este fenómeno climático pues de qué producción y qué modelos de producción estamos estamos hablando entonces eso se hace necesario porque se requieren políticas de políticas de estado políticas municipales que coayuven a todas estas acciones que se vienen desarrollando por parte de las organizaciones en este caso las mujeres organizadas en la FEM y nosotras también hemos tenido articulación con la FAO hemos encontrado aquí en el país y ha venido a fortalecer nuestras estrategias digamos de seguridad y soberanía alimentaria las estrategias de restauración de suelos todo esto que venimos haciendo y este fortalecimiento tiene que ver con capacidades fortalecer las capacidades técnicas fortalecer las capacidades organizativas el tema de los reservorios de semillas articulado en el nivel nacional con otros reservorios de semillas se hace necesario porque eso nos permite pues el intercambio nos permite fortalecer capacidades nos permite conocer experiencias que ya han sido validadas y que han sido documentadas en otros territorios entonces eso es muy muy valioso pues para para nosotras pero el tema de la coherencia en esto de las articulaciones el tema de la coherencia es fundamental para que para que las instituciones del estado o las municipalidades estén para colaborar y fortalecer el trabajo que vos venís haciendo no para venir y desmontar pues tal vez verdad con desde esta mirada más convencional los procesos y ahí es donde nosotras pues tenemos que tener mucho mucho cuidado verdad de que de que a la hora que llegan a los territorios a la hora que nos articulemos tienen que respetar nuestra nuestra estrategia nuestra filosofía nuestro compromiso nuestras apuestas a ver Juanita muchas gracias también por este tema súper importante en el marco de la soberanía alimentaria que es el tema de el principio básico y fundamental de la autonomía de los procesos organizativos de base y siempre como este proceso o este modelo digamos que intenta ir un poquito más también desde abajo hacia arriba y en ese sentido claro el rol el estado juega un rol fundamental fundamental pero como tú dices creo que es súper importante para las organizaciones de esta relación estratégica cauta con los distintos actores del territorio digamos entre esos entre esos del estado para poder mantener este principio autonómico también de autonomía bueno luego de estas tres intervenciones creo que podemos igual cerrar con sus comentarios si es que por ahí tienen alguna reflexión adicional alguna pregunta adicional también mientras tanto yo voy a ir leyendo un comentario que tenemos aquí en el chat de Martín Leiva muchas gracias por las presentaciones en adición a lo comentado bajo la visión holística que se ha planteado considero que es muy importante y trascendental resaltar el factor de la educación y la formación inicial que todas las personas reciben ya que es desde esos primeros años cuando se transmiten los conceptos respecto al valor de cada persona varón o mujer esto sobre todo porque los grandes cambios se evidencia más a nivel transgeneracional asimismo pienso que además de considerar nuevas acciones para dar frente a los problemas históricos que se han dado respecto a la equidad también se debe realizar una auto evaluación y autocrítica dentro de lo que se ha venido realizando a fin de lograr identificar las lecciones aprendidas en general como sociedad sí súper importante este punto que nos plantea Martín también de tenerse un ratito y mirar qué hemos logrado como sociedad como programas como proyectos de desarrollo etcétera en todas estas décadas que venimos luchando contra distintas temáticas creo que esos momentos de autocrítica son bien importantes como para el crecimiento individual y colectivo así que gracias gracias Martín por ese comentario alguien más que tenga una pregunta una reflexión no bueno entonces puedo traer una reflexión no veo nadie más adelante Luis sí sí yo les quería agradecer mucho por esta oportunidad de este diálogo de hoy porque fue muy muy rico y sobre todo porque ha traído esta perspectiva mundial internacional de la FAO por Erika junto con una perspectiva mucho más local comunitaria de Juana y creo que este conjunto de visiones y perspectivas nos trae mucho más cercanos de la realidad de la realidad en su belleza y también en sus con sus problemas todos y creo que tratar de este tema de alimentación puede ser una gran herramienta para tratar de muchos otros temas porque la alimentación es una conexión diaria y casi permanente con el medio ambiente y con nuestra vida nosotros somos lo que comemos nosotros nos sentimos mejor o peor de acuerdo con lo que comemos y si fortalecemos un poco este vínculo entre nuestro bienestar y lo que comemos entre nuestra calidad de vida nuestra condición económica y la condición ambiental con lo que comemos y con lo que se hace la producción y la agricultura y esta conexión creo que el punto de partida de la alimentación puede ser una herramienta muy interesante para llegar a muchas otras cuestiones que hemos tratado aquí desde lo muy local hacia lo muy global así que muchas y muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias Luis Felipe por esa reflexión creo que como plantea la vía campesina ellos plantean como la soberanía alimentaria hola que buena si cógelo si yo también quería agradecer pues la oportunidad que me han brindado para estar en este espacio y conocer también de todas estas experiencias que se están desarrollando en estos otros países en estos otros territorios que son experiencias que vienen a retroalimentarnos también a nosotras en nuestras estrategias y lo que más nos alegra es saber de todos estos esfuerzos que se están haciendo que parecieran pequeños pero ya juntos hacemos un montón de resistencia ante estas luchas que tenemos contra este sistema agroalimentario globalizado contra este sistema capitalista colonialista machista patriarcal estamos haciendo esfuerzos desde diferentes territorios desde diferentes países y y por lo tanto se se pueden con materializar se pueden constatar que hay unos resultados que son positivos y que podemos seguir adelante y que sigamos con este compromiso que tenemos verdad y que y que vamos a el tema de la de la para nosotros el tema de la seguridad y soberanía alimentaria es algo que nos compromete a producir en lo que tengamos en una macetera en la en el área no importa el área de tierra que tengamos pero ahí tenemos que producir algo de comida que en nuestro plato se pueda en nuestro plato de comida se pueda ver el esfuerzo que yo estoy haciendo para hablar de una seguridad y una soberanía alimentaria y que hayan políticas que vengan a a favorecernos en la mitigación de este fenómeno de este cambio climático de esta variabilidad climática que estamos atravesando que es lo que más nos preocupa verdad y por aquí en estas en estas comunidades en estos territorios porque hablamos de aquí de seguridad y soberanía alimentaria pero cuando pensamos en cómo estamos ahorita por ejemplo que vamos tenemos el ciclo productivo aquí hay tres ciclos productivos el de primera el de postrera y el de apante ahorita estamos en un ciclo productivo de la de postrera y al 15 de septiembre ya deberían de estar sembradas todas las áreas de cultivos de granos básicos y no ha sido posible porque no hay lluvia entonces esos contextos que tenemos también hay que seguir craneando tecnologías alternativas tecnologías resilientes al cambio climático que nos puedan generar comida y que podamos hablar de soberanía alimentaria una soberanía alimentaria construida desde nuestros cuerpos desde nuestras vidas desde nuestro territorio y en articulación con todas estas vidas que están en los ecosistemas en los cuales convivimos nosotras y nosotros muchas gracias y gracias más bien nosotros desde el Ipromo pues muchísimas gracias a Erika a Juana a Luis Felipe a Giovanna que nos ha acompañado el día de hoy y decirles que si bien este curso tiene un enfoque pedagógico y obviamente de brindar conocimientos actualizados tiene también esta otra pata digamos tan importante como es el tender puentes entre la ciencia y la política la ciencia y la práctica entre escalas también entre entre lo que estamos haciendo a nivel quizás más regional pero las iniciativas que se aplican a nivel local y este hecho de compartir lecciones que nos permitan el replicamiento ya todos los expositores y expositoras nos han dicho que no hay recetas pero si hay lecciones recomendaciones errores que ya se han cometido y que se pueden evitar en otros contextos en otros paisajes en otras poblaciones con distintos actores y este diálogo con la política estamos intentando también que aquí vengan tomadores de decisión personas que están en cargos en donde pueden generar instrumentos en donde pueden hacer políticas para que justamente a través de nuestras experiencias podamos incidir justamente en esos procesos de toma de decisiones y de regulaciones para nuestros territorios entonces que sepan también que ese es un espíritu fuerte desde el IPROMO para este grupo en este año y en el año 2021 también es lo que hicimos así que nuevamente gracias a ustedes por compartir sus experiencias aquí y más bien ahora antes de despedir la jornada quisiera hacerles unos anuncios ya más de orden operativo quisiera bueno decirles que el día de mañana tenemos una jornada de descanso muchos colegas muchos participantes han compartido con nosotros la necesidad de también de tener un día más libre más de descanso lo hemos tratado de hacer de forma democrática aquí ustedes pueden ver los resultados para tomar una decisión que refleje un poco la necesidad de la mayoría entonces hemos dejado el día miércoles libre para estudio revisión de documentos entonces para eso yo me comprometo como les digo siempre a tener listo todo el material que vamos generando los expositores tienen la amabilidad de darnos sus presentaciones y de siempre recomendarnos lecturas adicionales videos plataformas en donde podemos encontrar más información aquí les dejo entonces en el chat la dirección electrónica donde está toda esa información y también como saben en los videos de todos nuestros días están siendo grabados y subidos a este canal de youtube para que también puedan acceder a ellos y dos anuncios finales que son muy importantes el día jueves 14 tenemos más bien dos evaluaciones la una es de conocimientos y la otra es de satisfacción entonces es una evaluación de doble vía nosotros queremos saber cómo ustedes han percibido este espacio de red este espacio de aprendizaje colectivo y también queremos nosotros evaluar cómo hemos logrado cómo hemos sido exitosos o no en cumplir con nuestros objetivos pedagógicos es importante decirles que esta evaluación no es calificada no tiene que ver con una nota ni nada por el estilo sino más bien como siempre un monitoreo una evaluación de si lo que estamos haciendo está cumpliendo con objetivos y tiene sentido al final de cuentas el fortalecimiento de capacidades y el día viernes es el día de cierre y ahí también hay un espacio para escucharles a ustedes entonces allí vayan pensando vamos a hablar un poco en torno a qué se viene en los próximos años hacia dónde estamos caminando cómo se están dando estos caminos de transición hacia la sostenibilidad en nuestros ecosistemas de montaña entonces quisiéramos escucharles también a ustedes ustedes trabajan en campo ustedes están en cargos en donde están implementando proyectos programas toman decisiones como decía hacen normas políticas entonces quisiéramos también un poco redondear y pulir estas reflexiones que hemos tenido a lo largo de estos días justo para reflexionar hacia dónde vamos hacia dónde estamos caminando y finalmente poder establecer una red de conexiones y poder saber que más allá de que el viernes terminamos el IPROMO podemos continuar siendo un grupo que nos comunicamos que de alguna manera mantenemos un contacto y que seguimos continuando en informarnos qué estamos haciendo desde cada uno de nuestros espacios entonces esos son los anuncios que quería decirles y pues en este caso nos vemos del día jueves 14 a la misma hora de siempre muchísimas gracias a todos como siempre una pregunta porque me he metido ahí a los recursos adicionales las presentaciones que no has podido subir todavía es porque no te las han enviado los expositores así es entonces habrá que verlas por los videos nomás sí o yo me encargo de estar contactándolos y de perseguirlos un poco hasta que hasta que me hagan llegar esos recursos hay algunos conceptos que son nuevos que claro que uno tiene que repasar para poder entenderlos bien con calma así es sí yo me comprometo a eso y pues espero hasta la noche de hoy tener todos esos recursos subidos gracias Saskia eres maravillosa gracias gracias a todos ustedes es un gusto trabajar aquí con ustedes gracias gracias buena tarde buena tarde para todos buenas tardes chao chao buena tarde gracias gracias Gracias.